¡Suscríbete al canal! Muy buenas, Rafael. Estamos ya sábado por la tarde. Estamos sobreviviendo. Con los dados. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Andrea? Cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a las hadas playeras, nombre en clave de la partida de Changeling en Tabarca, en Alicante, el mejor sitio del mundo que tengo. Y vamos a jugar entre todos hoy. Muy bien. Pues vamos a jugar. Pues vamos para adelante. ¿Estáis todos en rol en T? Sí. Sí. Pues empezamos. Todos vosotros habéis recibido una notificación del Conde Alfonso, al quien todos conocéis más o menos, de forma más o menos personal, pero desde luego es imposible no conocer al Conde Alfonso. Y os ha citado en el puerto de Santa Pola en una mañana de domingo muy ventosa. Y ahí estáis todos en el puerto. Que básicamente el puerto de Santa Pola es un rompeolas muy feo de cemento lleno de atracciones para turistas. Y normalmente un domingo por la mañana lo normal es que haya muchísima gente. Pero hoy hay muchísimo viento, muchísimo levante y el mar está picadísimo y las ráfagas de viento no dejan de golpearos. A basura va dando vueltas por el aire. Y básicamente todo el mundo se ha quedado en casa porque no para de levantar la arena de la playa y el agua. Y es muy incómodo. Y ahí estáis vosotros de pie a las 12, a la hora en la que el Conde os ha citado. Y el Conde no está. Acabo de llegar y ya estoy hasta la polla. O sea, literal. O sea, acabo de llegar y ya estoy hasta la polla. ¿Qué hago yo aquí un domingo con este tiempo de mierda? Y el Conde no está. Yo estoy soportando el envite de la basura y la arena de forma estoica. Llevo un gorro encasquetado. Pero es un gorro en plan pamela, encasquetado a la cabeza. Es demasiado pequeño para mi cabeza. Y además los cuernitos pequeños que tengo en la frente me lo enganchan. Y estoy apoyada en mi hacha dada la vuelta. Estoicamente, tratando de no pensar en esto. Yo, aunque parezco bastante calmada, estoy como continuamente moviendo la pierna, pendiente a todos los alrededores. Porque me extraña mucho que Alfonso nos haya citado y no aparezca por aquí. El pago no es habitual que llegue tarde. Me suena a mí. Yo estoy murmurando de brazos cruzados, andando de un lado a otro. En plan, ¿qué hago aquí? Se habla puta mierda, puta mierda, puta mierda. Yo al principio estaba quieto porque el viento no me molesta. Mi chaleco me protege del viento. Los náuticos van bien con el setting. Pero me he empezado a aburrir y me estoy asomando ya al muelle. En plan, intentando ver qué hay abajo, mirando la basura que está flotando. Yo me acerco en plan un pequeño pasito a la derecha cuando veo que Elías se acerca al muelle. Y me tenso todavía más, se escucha crujir mis músculos azules bajo el vestido. Yo no estoy a disgusto con el clima. Estoy aprovechando para disfrutar de los labores del mar. Cuando saltan las olas, estiro la mano para intentar coger las gotitas que saltan. Estoy bastante distraída. Mi amor es mejor, es más animado que el de estos pobres que están aquí esperando, muertos de cansancio frío, estando en los pies. Que no les gusta la humedad. Yo estoy en mi elemento. ¿Tengo alguna forma de ponerme en contacto con Alfonso? A ver, ¿puedo llamarlo por teléfono? Pues cojo el teléfono y lo llamo. No te lo coge. Muy bien. Aparte de a Maite, ¿conozco a alguien? Nos conocemos ya. Bueno, eso. Ah, sí, ¿nos conocemos antes? Me preguntaba. Mínimos conocéis de vista, sí. Luna conoce a todo el mundo, pero porque Luna es Luna. Luna conoce a todo el mundo y no sé. El resto pues depende un poco de lo metidos que estéis en el círculo. A Pistolo lo conocen de oídas más que nada. Sí, además, no sé si bien he comentado, pero soy un redcap, pero bastante escualidillo y tal, pero bueno, me sobran dientes. Así que probablemente habéis escuchado, probablemente habéis escuchado que igual no soy muy majo. Yo soy Maite Somosierra, troll, caballero y sabéis de mí que soy bastante seria y abnegada. Estoy aquí sirviendo, tratando de proteger a Elías. Pero no se deja. No, no se deja. No se le da bien. Yo soy Elías, lo lograré, veremos. Elías de Prada y Balnecervillo. Bueno, conseguido. Estoy aquí con mis calequitos, mis náuticos, mi pantalón chino, mi camisita, mi pelo repeinado que resiste el viento. En vez de la banderita de España, llevo una bandera, llevo una pulserita roja con un leoncito de plata. Quiero esa pulsera, quiero esa pulsera. Y bueno, a mí me han dicho que venga, que el conde necesita algo y yo he venido porque yo no pregunto, yo me lanzo a la acción. Y luego la acción se me lanza encima y tiene que venir Maite a sacarme, sí, pero bueno, eso no es problema de Maite que mío. Sí, cuando la acción no es alguien voluptuoso que se restriega y yo ahí yo ya no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada ya de ahí. Pues yo soy Mariona Job. ¿Lo he dicho bien? Jobis. Sí, ¿no? Ah, Jobis. Vale. Jobis, perdón. Que soy una selkie. Y probablemente me conozcáis de vista o en general de la ciudad porque me dedico sobre todo a estar en todas las salsas. Yo allí donde creo que va a haber un momento histórico estoy allí porque me gusta mucho estar presente en ese tipo de acontecimientos. Me gusta estar, saber qué está haciendo tal persona, qué está haciendo esta otra persona y sobre todo porque se me da muy bien hacer de guía. Y probablemente está aquí porque el conde es una importante misión para mí y necesite mis conocimientos. Yo soy Luna, sabéis que soy la esloa que prácticamente es la mano derecha del conde. No suelo llamar mucho la atención. Voy vestida entera de negro. En plan, no mientas. Lo único, si acaso, a lo mejor, los mitones con tachuelas que llevo... ¡Guau! Eso es un poco llamativo. No llamo la atención. Y llevo unas botas que me suban 5 centímetros al metro 60 que tengo y que me llegan hasta las rodillas. Es lo único, así, un poco estrambótico. Lo único estrambótico. Lo único. ¿Alier? ¿Sabes dónde está el conde? Si lo supiera, ya le habría hecho venir. Que no entienda por qué no se ha citado aquí. No me ha cogido el teléfono cuando lo he llamado. Igual le ha pasado algo. ¡Qué pena! ¿Habrá que llamar a emergencias? ¿A la policía? ¿Pero cómo vamos a llamar a emergencias a la policía si no sabemos ni dónde está ni lo que le ha pasado? ¿Habrá tenido, yo qué sé, un atasco o algo así? Pero bueno, ¿qué llega? ¿A la cama? ¿Diez minutos tarde? ¿Me podéis decir si os ha comentado algo de cuáles son las razones de esta reunión? ¿Qué os ha contado en el mensaje? Nada. Que venga aquí a esta hora. No, miento. Aquí hace un cuarto de hora. Seguro que es alguna misión súper secreta. Sí, secretísima. Por eso estamos aquí. A la intemperie. A las doce. Un domingo. ¿Qué? Si son las doce del mediodía. No es medianoche, ¿no? Por eso. No hace muchísimo frío. Yo no quiero decir nada, pero no me extrañaría que se le hubiera olvidado la cita. Quizá este de resaca. No lo sé. Eso es lo más factible. De entre todo lo que festece. Aconde es una persona bastante respetable y creo que debería estar con un poco más de respeto. Yo le respeto, le respeto, pero mi tiempo también es importante y el tiempo de mi señor Elías también es importante. Ahí le ha dado la troll. ¿Qué? ¿Yo no tengo cosas que hacer? ¿No hay mejor que hacer un domingo que estar aquí? A lo mejor era algo grave y resulta que la razón por la que nos ha reunido es la razón por la que no ha podido estar aquí. Me he caído. Quizá deberíamos intentar averiguar qué hay aquí para que nos haya citado aquí en vez de en el feuro o en cualquier otro sitio. Y en vez de ponerte mística, puedes volver a llamarle por teléfono a ver si coge. ¿Puedo mirar en derredor a ver si veis feérico o señales de algún country o algo por el estilo con sagacidad? Sí, podéis mirar. ¿Qué tiró? ¿Percepción, sagacidad? Sí. ¿Y qué dificultad? Seis. Sí. ¿Me he caído? Sí. Te has quedado parada, sí. Sí, vale, has vuelto. ¿Qué pasa? No, sí, ya, ya, pero has ido como un... ¿Qué has caído? Dos éxitos. Vale, bueno. No ves nada raro. O sea, no notas ningún rastro de glamour ni nada en el ambiente. Pero, mientras estáis hablando, empezáis a vivir a lo lejos el sonido de una motillo de estas recortadas para que hagan más ruido todavía. Y cuando giras la cabeza, veis venir a alguien en una vespa y veis como se salta el semáforo en rojo para entrar al puerto, como toma la rotonda que hay a la iglesia, como se salta... Se salta la salvaguarda de la acera y atraviesa lo que es todo el paseo peatonal con la moto, frena a dos metros aproximadamente de vosotros, baja... Me acerco para recibirle. Ay, hace así. Se quita el casco y suena la melena. ¡Ah! ¡Si estáis aquí! ¡Mi señor conde! ¡Ay, Elías! ¡He encantado! Estoy de verte. Te tiendo la mano. Señor... ¿Cómo estáis? Se ha echado la cabeza. ¿Estáis todos aquí? ¿Estáis todos aquí? ¿Cómo estáis? Es un domingo a las dos de la mañana. ¿Cómo estáis? Estamos esperando, señor... Esperándome a mí... Ay, perdón. Mi cactus se ha puesto de parto. Cactus. Cuando un cactus se pone de parto, supongo que hay que dejarlo todo porque no pasa a menudo. Me acerco, deposito un leve beso en su mejilla y me coloco a su derecha. Hola, Luna. Hola. Tengo que tenerlo en la cabeza. Me acerco y digo, hola, ¿qué necesita? ¡Ay! No daba ni un duro porque vinieras. Yo tampoco. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo, la verdad. Un día que te veo es un día aprovechado ya, desde luego. Está... Mariona, ¿estás tú también aquí? ¡Ay! Sí, por supuesto. También, la alegría de mis días, la alegría de mis días. Ah, pues... Digamos que tengo una a mí sencilla para vosotres. No, o sea, no es mía, me la han encargado a mí. Y yo básicamente os la encargo a vosotros porque yo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacen, no puedo ir yo. Por supuesto. ¿Tú contratando misiones? Misiones. Eh, sí. Sí, 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 sí. Es que... La vida es muy complicada, hay muchas cosas que hacer. Nah. Y he pensado que a vosotros nos importaría hacerme un favor, ¿verdad? Porque no tenéis nada que hacer este domingo a las dos de la mañana, ¿verdad que no? ¿Verdad? No. Claro que no, señor. Bien, 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 bien. A mí me encantaría. Hay que cazar algo, matar algo, encontrar algo. O sea, a ver, yo os voy a decir lo que sé, ¿vale? Yo lo que sé es que hay signos de antividad downtime en Tabarca y tenéis que ir a investigar. ¿Downtide? ¿Qué? ¿Aquí en la Tabarca? Sí, 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 sí. Yo también, aterrorizado, estoy aterrorizado. ¿Eso no se puede permitir? Claro que hay que ir a investigarlo. Hombre, por supuesto que hay que investigar, por eso la marquesa manda. Y yo no puedo ir, obviamente. Señor, ¿cuál es...? Que haya indicios de un downtime es algo muy preocupante. ¿Ha habido algo, algún ataque, alguna muerte? Es que no ha sido como muy específica, o sea, solamente ha dicho que hay un feudo y que, pues, alguien, al parecer este downtime, ha intentado envenenarlo, tumbarlo abajo, destruirlo, todas esas cosas que hacen la gente de mala vida como los downtime. Entonces, no ha querido decirme nada, no me ha dado lo que viene siendo la salsa, el jugo, la información. Entonces, pues, os estoy mandando a vosotros para que solucionéis la cosa y me traigáis lo que viene siendo la información para mí a cambio de solucionar esta movida. ¿Solucionar? ¿Cómo exactamente? Pues, destruyendo la amenaza. Mira, el IAS lo ha pillado ya. De verdad. Delegado de la clase. Pero entonces, ¿buscamos información y luego alguien va y destruye a la criatura? ¿No ha dado un time? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Exactamente eso, sí. O tenemos que destruirle también. Bueno, tenéis que... Bueno, tenéis que... Vale. No puede ser muy difícil, ¿no?, de encontrar. En cualquier caso, creo que el conde ha elegido a caballeros más que aptos para esta misión y tendréis mi apoyo durante todo el momento. Me ves tú a mi cara de caballero y habla más alto, por Dios. No puedo hablar más. Y, bueno, hacen falta diferentes aptitudes. Dependiendo de la misión, no todo puede ser fuerza. Y seguro que vuestra inteligencia y vuestra astucia ha sido elegida por don Alfonso sabiamente para ello. ¿Verdad, Alfonso? ¿Me equivoco? La voz de la razón, Luna, la voz de la razón. Te voy a poner al comando, de verdad. Es que... Señor, creo que no sería lo más adecuado debido a que, bueno, esta es una misión de naturaleza muy peligrosa y se necesita una mente apta y bélica para ello. Entonces, ¿qué propones? ¿Por qué estamos aquí todavía, habiendo un downtime tan suelto, poniendo al mundo férrico en peligro? Señor, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Dónde se ha visto al downtime? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Hay alguna pista? Las pistas que tenemos son que está atacando el feudo, que no me ha querido decir dónde está, pero no debe ser muy difícil porque Tabarca es pequeño. No sabemos dónde está el feudo. Bueno, está en Tabarca. Ok. Claro. Como mucho será una vuelta. No vamos a tardar mucho más en detectar glamour suficiente como para saber que el feudo se localiza en un sitio concreto. A no ser que el feudo esté oculto de alguna manera. Mira, yo me conozco Tabarca. Todas las piedras de Tabarca me conozco. Así que podéis contar conmigo. Llego por todas las calles y seguro que me acuerdo de algún sitio que puede ser particularmente interesante para un downtime. ¿Y cómo llegamos a este año? Andando. El conde, o sea, yo, os voy a proveer con transporte. Y hace así y señala una lancha súper descolorida por el sol con un señor con un gorro de paja calado. Es broma. Y la barca pone magia playera. No, 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 no. Tengo mi propio barco aquí. Muchas gracias. ¿Estás despreciando las herramientas que te doy yo, tu conde? ¿Me vas a ver un feo? Pero no cabemos cinco, incluyendo a mi caballero en esa lancha motora. Bernardo está esperando toda la mañana para llevaros. Eso, has acabado la mañana. Además ese señor cuando hemos llegado ahí no estaba. He mirado. Bueno, creo que en caso de que no acabamos todos, a lo mejor Mariana prefiere ir nadando. A mí no Mariana iría nadando. Seguro que llego hasta más rápido. Es probable. Claro. Bueno, pues cuanto antes nos subamos al barco, antes llegamos. Venga para adentro. Voy a llamar a Braulio. Yo voy la primera. Miro la lancha de forma dubitativa. No cabemos ahí, ¿verdad? O sea, es pequeña. O es grande si cabemos. No, sí, sí cabéis. Cabéis apretados y cuando te subes se hunde un poco. Pongo como un pie, la lancha, pongo el otro pie y hace guau y hasta que subís, yo estoy en un extremo así, agarrada al hacha, así como, por favor, vayan subiendo. Me subo a la lancha. No nos va a hacer usted falta, ¿se puede marchar? No se marche. Tengo una pregunta. Sí. Como Selkie, cuando me pongo la piel, ¿pierdo la ropa o la ropa se transforma conmigo? Te la tienes que quitar. ¿Así? Yo siempre he entendido que sí, porque como es... Claro, Ares lo estaba haciendo así con Ismael hasta ahora, por eso digo. Pero no dice nada. Vale, pues... Es que, como lo quieras entender tú. Yo voy a quedarme con la ropa en esta partida, si me dejáis más cómodo. Vale, pues yo bajo las escaleras del muelle y hago... Me quito los zapatos, los guardo en una mochila que tengo atrás y toco ligeramente el agua con el pie y digo, ¡ah, qué fría! Y automáticamente suelto la piel de la foca, la giro, me envuelvo con ella y doy un salto. Y veis que en el proceso en el que salto de la parte inferior de las escaleras del muelle al agua, dando una voltereta, me voy transformando en una foca hasta que caigo con el morro por delante en el agua. Lo último que veis es una estela de burbujas que baja hacia el fondo. Y salir por delante de la barca veis aparecer mi cabecita y os puedo guiar en el viaje, si me sabéis. Hay una foca que habla. Yo... No sé qué has dicho ahora, es... Hay una foca que habla. Esto lo suspiro. A ver, lo habré dicho antes de hacer eso. Yo le doy un beso a Alfonso antes de subir a la barca y le digo, por favor, ten cuidado. Ten cuidado tú, Luna, ten cuidado tú. No te preocupes. Y... Vuelve de una pieza. ¿El resto subís a la barca entonces? Estoy intentando que este señor me deje conducir a mí en la ganchas. Y yo estoy dejando que no le deje conducir. Bernardo está agarrado al timón. Mi señor, quizá sea mejor que dejéis a las personas que saben manejar este tipo de embarcaciones. ¿Vos estáis preparado para...? Todo tipo de embarcaciones. No lo dudo, no lo dudo, pero... El señor parece bastante apegado al timón. ¡No! Mira, me acerco, me pongo muy, muy cerca de la cara de Elías. Elías, meto mi cara en tu cara. En cuanto pones la cara en su cara... Pistolo, en cuanto pones la cara en su cara, hay una mano azul que te tapa la tuya. En plan, sí, por favor, un poco más de despacio los gérmenes. Te pongo mi mano sobre tu mano y te la quito así a la fuerza. Yo hago fuerza para que no me la quites. Pues nos hacemos ahí un duelo de fuerza. Vamos a hacer un duelo de fuerza. Yo de mientras a lo mío, ¿eh? Yo de mientras a lo mío, ¿eh? A ver, ¿cómo va esto? ¡Chica, Alfonso! ¡Por favor, dígale algo! Si vamos a 6, tengo 3 éxitos. ¿Qué te haces? ¿Fuerzas y más? Yo he tirado fuerza y más. Vale. Yo tengo proezas de fuerza como... Como... Especialidad. Y tengo un 10. O sea que no sé si me cuenta para esto, Andrea. Tengo 3 éxitos. Porque si me cuenta para esto, tengo 4. Sí. Yo tengo 3. Pues no me puedes mover la mano. Te muerdo la mano. Uy, 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 uy. Ya empezamos. Van con mis dientes. Te muerdo la mano. Uy, se ha quedado loca. Se ha quedado Rodion Villa. Alfonso está desde el... Sí, se han quedado los dos. Ok. Uh, ha vuelto. Fantástico. Se han querido de rol 20 también. Yo de mientras... Empezo a mejor el juego de Bernardo. Bernardo está luchando muy fuerte por su posición. Y Alfonso está desde el muelle diciendo... Venga, venga. Haya paz. Haya paz. O sea, yo la muerdo simplemente para que se quite. O sea, en plan, ¿qué me estás tapando de la cara? Que no tengo la jodena. No tenemos confianza, compad, que me tomes la cara. No, desde luego. Ya ha vuelto y Rocío creo que también. Rocío está cargando. Está cargando hoy mi internet. No sé qué le pasa. Sí, no sé qué le pasa tampoco. Por si acaso, Rod, desconectate del wifi del móvil. Sí, sí, me he quitado el móvil. Me he quitado el móvil. Vale. No sé qué ha pasado después de que no pudieras mover mi mano. Te ha mordido la mano. Se ha vuelto... Se han vuelto a llamar a piñades. Cada vez que le digo que le da muerdo... Tengo ahí la mano. En plan, muerde, pero no puedes. Te voy a ser de estoica. Cago en la leche, me he vuelto a caer. ¡Hostia! Se ha caído. Se emociona. Se emociona Maite tanto que... Con el mordisco que se le va. Se le va. Se le cae. Empieza a tocar palancas. ¡No! ¡Pero señor, señor! Y Bernardo Elías, por favor. ¡No me hagas entrar en la barca! Solo que alguien quita a este imbécil de las palancas. A ver ahora. No sé qué pasa. Le estoy dando vuelta... Perdón, eh. Le estoy dando vuelta a los datos de mi móvil porque es que no sé qué leches le pasa al de mi casa. No, no es por qué. Había dicho que dejaba la mano donde estaba. En plan, muérdeme, me da igual, soy muy estoica. Saco 100 euros y se los ofrece a Bernardo. Pírese. El día libre. Bernardo te mira. Mira el billete. Se lo guarda en el bolsillo. Y mira a Alfonso. Alfonso lo está mirando fijamente en plan... Intense, Esther. Sí, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El pobre hombre que parece que es Kinaen o algo así está... Está un poco en impas. O sea, está cogido con el billete que tiene en el bolsillo y Alfonso que lo está traspasando con toda su mirada. Quiero decir... Don Elías. O empiezo a manejar la marcha ahora o lo voy a empezar a manejar en cuanto nos alejamos un poco de aquí. ¿Quiere seguir subido? Don Elías, ¿por qué no deja que el caballero por lo menos nos saque del puerto, que es la zona más complicada? Y después, si quiere disfrutar de la travesía, estoy seguro de que estará dispuesto a cederle los mandos. Supongo que tiene sentido. Mientras tanto, Pistolo me está mordiendo en plan... Sí, sí, sí. Y cuando veo que Elías suelta las palanquitas, dejo de morder a Maite. Ya me he calmado porque ya le he mordido la suficiente. Y le digo, eres una niñera de mierda. Y me voy a una esquina a sentarme en plan... ¡Haya paz, haya paz! Dice Alfonso desde el muelle. Tenéis que llegar todos vivos, ¿eh? Con todas las extremidades. ¡Ni un dedo de menos! ¿Quiere darle usted a la lancha? No sé si... Espera. ¿Se ha caído Ares ahora? No, no, está ahí. Se ha caído Ares, ¿verdad? Ah, vale, Ares. Que no. Yo me voy a... No, no, que ya, ya, que vale. Bueno, estabas excesivamente quieto. Me voy a acercar a don Delías con el dedo colgando por el pendón. Don Elías, ¿le puedo pedir un poco de ayuda con esto, por favor? Por supuesto. Mira, pobrecita, de verdad. Me quito un zapato, lo lleno de agua, del mar, y le echo primavera al agua. Y le digo, ¿me te quiero mano? Y esto... Eso tiene que ser muy bueno. Puede más tener el dedo colgando, ¿eh? Supongo que sí. Sí. He sacado ocho, ocho, nueve, y un seis ahí, y un uno. No sé qué dificultad sería esto. Yo esto diría que seis también, porque al final no... Vale, pues en ese caso, tres éxitos. Este agua va a curar durante un rato bastante largo, este agua metida en mi zapato. Guárdala bien. Vale, pues, me voy a meter la mano y se te ha dado el dedo. Sí. Que no te cuelga. Sí, no. Muchas gracias. Y aguanta el zapato con el agua. En plan, esto nos va a venir bien, sospecho. Igual la quieres meter en una botella o algo, no lo sé. Botella... Tenemos botella... De momento está bien el zapato, aquí no necesito dos. Alfonso dice... Y se inclina y coge una botella de plástico que hay flotando en el agua del puerto, que está como llena de verdín. La coge, la levanta, la sacó y dice... Te la pasa. Te la pasa. Reaprovechando recursos. Se está moviendo ya la barca. Sí, las tres R's. Yo estoy empezando a... Bernardo, Bernardo, o mueves la lancha o la muevo. Estoy empezando a nadar en círculos rodeando la lancha y a dar saltos de vez en cuando, mirando así con los ojos a ver qué narices están haciendo que no se mueven. O sea, se van. Salto de vez en cuando. Bernardo. Señor Alfonso, nos vamos ya. Nos vamos ya. Sí, sí, sí. Venga. ¡Ale, ale! Arregla las cosas. Ya me contarés. Mientras nos alejamos, yo miro de manera dramática a Alfonso que se mantiene en el puerto. Mientras, o sea, Bernardo arranca y... Mientras vais saliendo, Alfonso sigue. Sigue allí en la... Y os vais alejando cada vez más del puerto, entre el sonido de la lancha y el... Y, o sea, estáis ya bastante lejos y él es poco más que un borrón en la distancia, pero sigue allí saludando. Es una de... Por favor. Es tonto. Basta ya. O sea, dejáis de verlo, de ser capaces de distinguirlo y lo último que veis de él es que sigue ahí saludando en el molle. Y, nada, estáis en la barca, camino a Tabarca, es base... El camino a Tabarca son más o menos entre 20 y 25 minutos. Lo que pasa es que con el viento que hay hoy la lancha tira como puede. A las 5 estoy intentando cerrarme con el control de este vehículo. Observo en silencio. Yo estoy mirando a Maite en plan, ¿vas a hacer algo o vamos a tener otro encontronazo? ¿Sabes? Como esa mirada en plan, ¿vas a hacer algo con ese, creo, o no? Bueno, Bernardo, teníamos tú y una cuerda, ¿no? Ah, pero... Pero, no, no hay nadie... ¿Socorro? ¿No hay nadie que esté al cargo? No. Yo tengo que volver a mi casa. Por favor. Bernardo. Don Elías, realmente Bernardo no ha aceptado ningún trato. Solamente he sido yo quien ha hablado. ¿Bernardo? Si Bernardo no está dispuesto, supongo que no puede forzarme. Hola, Bernardo. Tienes mis 100 euros en el bolsillo. ¿Me estás probando, Bernardo? ¿En serio que nadie va a hacer nada? Llamo yo también. Bernardo, ¿quieres un mordisco en la yugular? No, la verdad es que no. Entonces no vas a soltar las palanquitas. Yo sigo soltando y haciendo así como... Cada vez que se ha tocado... ¿Qué haces? No pasa nada, Bernardo. ¿Has visto vos? Don Elías. ¿Puede ser patricio ahí, Bernardo? Don Elías. Por favor. Me pongo de todas las palanquitas, Bernardo. Le recomiendo encarecidamente que lo deje Don Elías. Quizá para la vuelta. Bernardo, ¿por qué no...? No vamos a liar nunca. Esto va muy lento. Voy todo lo rápido que puedo. De verdad, voy todo lo rápido. Esto tira lo que tira, ¿vale? Ha habido recortes. Vamos a llegar antes o después, Elías. De verdad, ya tendréis una oportunidad de jugar a Capitán de Barco en alguna otra ocasión. ¿Seguro? Me siento y saco el móvil. Yo miro pistolo en plan... ¿Ves con lo que tengo que trabajar? Te asiento en plan... Ya. Vale. Pues si estáis todos quietecitos y dejáis a Bernardo que siga con el timón... La travesía va en línea recta. Y más allá de lo molesto que es el viento, que no para todo el rato y que se os va cubriendo la piel de la cara como con una capa de salitre. No se llamaba Elías. ¿Qué? No, Elías es Ares. No, si hubiese dicho el viento molesto y yo he dicho no se llamaba Elías. Perdón. Perdón así. Me lo daba jeje. Es que es muy lo peor, tío. Perdón, Andrea, sigue. Me he quedado un poco flash. No pasa nada. Seguís de camino a Tabarca sin ninguna interrupción porque además como el día está tan malo no hay ninguna otra embarcación. Básicamente solo tenéis la cara llena de salitre. O sea, es como que os cruje la piel de la cara al moverla. Y llegáis sin ningún problema a la isla. Aparcáis en un... Aparcáis. Los barcos no se aparcan. Los barcos se atracan. Bernardo. Bernardo, por favor, vamos a tener un problema. Aparca si quieres. En verdad, puedes intentar aparcar un barco. Bernardo se atracan paralelo. Bernardo atraca. Atracar. Encima nos roba. Encima nos roba. Enroben. Bernardo nos roba. La cartera o la vida. ¿Qué? Bueno, el muelle de Tabarca es un muelle más feo todavía que el de Santa Paula. O sea, es cemento puro y duro y tiene un techadillo de plástico que está totalmente descolorido de todo el tiempo que lleva ahí. Que básicamente está ahí para que cuando en verano vienen los turistas en el Contiki, que es el barco que viene desde Alicante, no tengan que esperar ahí el sol los guiris porque ya están quemados. Y, en verdad, vamos a evitarles los últimos 20-30 minutos de insolación. Que igual, eso ya es demasiado. Veis, desde donde estáis llegando, veis que a toda la parte izquierda de la isla no hay nada. O sea, es campo. Más allá de un faro que se ve a la distancia, que está en la otra punta. Pero la parte derecha tiene una muralla de vidra caliza y veis casas, veis árboles. Y en todas las calitas que hay cerca de... Por esa parte derecha hay un montón de botes de distintos colores. Algunos están apoyados sobre la arena, otros están flotando. Y todos están ahí con sus colorecillos y sus remos flotando en este día. Aunque hay bastante levante y el viento es molesto, no hay olas muy muy fuertes. Como no hay nadie más en el puerto, porque no se ve absolutamente a nadie. Bernardo atraca tranquilamente, demostrando que es un señor con experiencia en esto de llevar barcos. Y cuando se acerca el muelle, ellos hacen la señal como... Ya, ya pueden bajar. Y se le ve bastante aliviado entre la perspectiva de que os falláis. No me extraña. Bajo. Yo antes de irme le digo... Perdón por las hostias. No, no pasa nada así. Ya sé que tú eres una mandada. Sí, sí, es. Bernardo me ha caído bastante bien y estoy seguro de que yo a él también. Segura. Yo me encaramo al muelle. En plan... ¡Una ayuda, por favor! Te ayuda a subir. ¿Veis que ya estoy con la ropa y todo y he aprovechado? Es como... Me he secado mágicamente. Vamos a dejarla ahí. Estoy... ¡Ah! Sacudido. Un perrete. Sí. Este muelle está muy mal habilitado para estas cosas. Gracias. Para que salgan focas. Claro. Debería estar mucho mejor habilitado. Habría que hablar con alguien acerca de ello. No puedo estar así arrastrándome como un gusano, intentando subir. Bueno. Podrías haber ido en el barco como todo el mundo. Es que podiendo aprovechar la oportunidad de meterme en el mar. ¿Por qué voy a ir en un barco? Es mucho más cómodo y más natural. ¿Verdad? No lo entenderías. No eres una foca. No, está claro que no lo soy. Y solo... Yo habría preferido ir nadando de haber podido. No, ya. También lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo. Le echo una mirada al Elías y ruedo los ojos en plan... Elías ya se ha ido hacia... A la búsqueda del euro. Sí, precisamente por eso. Es como, madre mía. Elías. Elías, espera. Que no sabes por dónde vas. ¿Has estado alguna vez... Digo, perdón. Es un noble, ¿verdad? Es noble, noble. Sí, sí. Señor, señor. No sabe por dónde es. Deje que le guíe. Vamos a ir por las calles. ¿Qué más... ¿Para qué más van la gente como nosotros? Ah, por supuesto. Miró a Maite y le digo, te cae mucha bronca si lo perdemos por el camino. Sí, he sido enviada específicamente para evitar que se ahogue y supongo que se pierda y que sufra graves daños. Ya, pues está muy empeñado, ¿eh? Es lo que tiene. Pertenece a la estirpe de los Fiona y me temo que los Fiona no son muy de pensar en general. Sí. No, ya. Ya. Te doy como una palmadita, en plan. Ea, ea. Vamos. Vale, pues cuando, según vais recorriendo el muelle hacia lo que es tierra allá, cuando llegáis, empezáis a oír chillitos de gaviotas muy fuertes y muchos. Y entonces veis una bandada tremenda que va volando sobre vosotras, chillando como de escocidas, como si fuera una panda de arpías. Y aunque al principio solamente son chillidos de gaviotas, luego parece como que uno de los chillidos no es solamente ruido de pájaros. Como que vais poco a poco oyendo palabras y luego esas palabras se convierten en insultos. Y luego resulta que una de las gaviotas os está diciendo de todo y os está diciendo que os larguéis. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Nos queremos aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero bueno. Y de repente cae desde el cielo un pegote blanco que aterriza entre vosotros una especie de mancha tremenda. ¡Fuera! Y de repente todo huele a basura tremendamente. Y a los que estéis más cerca os salpican los pies. ¡Iznáuticos! ¿Puedo echar viaje uno para echarles un objeto? ¿Y darles una hostia a las palomas? ¡Ostras! ¡La violencia! ¿O puedes? Pues voy a buscar un pedrolo en la playa. Lo voy a calentar entre las manos con fuerza como si estuviese dándole forma y metiendo ahí mis mejores deseos en ello. Y después como si estuviésemos jugando al béisbol, se los voy a lanzar. ¿Vale? ¿Que serán quimeras? Por si hablan digo yo que sean quimeras. ¿Serán quimeras? Espero que sean quimeras. Solamente hay una que habla. Hay una voz. Sí, sí, a esa, a esa. ¿Qué tengo que echarla? Sí. Pues como que tira viaje uno. Tira... Vale. Viaje... Y... Hada uno. Vale. No, objeto, ¿no? No, objeto. Al objeto, a la piedra. Vale. Sí. Se lo tiras a la piedra, ¿no? Porque si no... Sí, eso es, para que la piedra viaje. Vale. Sí, para que la piedra vaya. Dos dieces. Guau. O sea, not lying. No estará aquí en mi caja. No tenía dos odios, además. Dos dieces a la piedra y a la gaviota bocazas. Vale, pues... La coges, la lanzas hacia arriba. Y aunque hay un montón de gaviotas volando, la piedra va como si estuviera conectada. O sea, vamos, va directamente, hace parábola y hace contra la gaviota más grande de todo el... de toda la banda. Y la gaviota grita... ¡Serás! ¡Me cago! Me vas a vacilar jugando, gaviota. Y sale disparada como... Con las mismas sale disparada hacia el pueblo. ¡Piu! ¡Hala! A tomar por culo. Vamos, pa'lante. A la mejor parte del sistema de protección del feudo. Quizá nos estamos acercando. ¿Podemos preguntarle alguna otra gaviota? Mierda de gaviota es el sistema de protección del feudo. Entonces no me extraña que les esté yendo regulín. Disculpe. ¡Han ido a gaviota! ¿Qué? ¿La que ha salido volando? No, otra. El resto son... Normales. Ya, pero voy a lanzar primal. Voy a lanzar primal uno. Voy a lanzar así un poco el pollo. Queda muy dignificado, ¿vale? Porque todo lo que yo hago parece dignificado de algún modo. Voy a acercarme así como un pollo para traer alguna otra gaviota para que baje a hablar conmigo. Disculpe, amiga gaviota. Tengo que hablar en susurros. Las gaviotas... O sea, ahora las entiendes, ¿no? ¿Entiendes lo que dicen? No, le puedo hacer preguntas a una gaviota. Bueno, tantas como éxitos... Las gaviotas no están nada amused con esto que ha pasado. Y son muchas. Y muy agresivas. Las gaviotas de Trabarca son tremendamente agresivas. No están nada contentas. Nada, nada contentas con esto que ha pasado. Yo les digo, yo siento mucho lo que ha hecho. Les digo, en susurros. El tipo este. Si les queréis cagar encima, pues supongo que es justo. ¿Vale? Yo no le digo nada. Yo no me chivo. Yo no le aviso. Pero necesitaría saber algo. Y la gavioteta dice... ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Creo que se llamaba Mari Carmen. La gavioteta a la que le estira una piedra se llamaba Mari Carmen. Muy bien, pues que te jodan, Mari Carmen. Pobre Mari Carmen. Siento mucho lo de Mari Carmen. De verdad que me lamento. ¡Me canso! ¡Me canso! Vale. Me voy de aquí. Supongo. Son gaviotas. Creo que son gaviotas que quieren venganza. Vamos a calmarnos. Mientras estás en estas caen un par de perros y tiles más de mierda de gaviotas. ¿Me están provocando? Yo trato de proteger a Elias en lo posible. Pero tampoco estoy súper emocionada con la idea de que me caguen encima gaviotas porque no caguen al señorito. Así que si le cagan tampoco me preocupo mucho. ¿Podemos seguir adelante ya? ¿La Selkie sabía dónde íbamos? ¿Puedes ver? ¿Variana tú sabes dónde íbamos? Pues dale caña. Sé dónde puede estar. Sé zonas en las que se me ocurre que podría haber un feudo. ¿Por cosas que han pasado o por la actividad de la zona? ¿Que vamos? Sí, vamos. ¿Tengo que tirar algo, Andrea? No. O sea, sabes que hay un centro que se llama el CEAM, que es el Centro de Estudios Ambientales de la Isla, y sabes que ahí hay hallazgos y sabes dónde estás porque en la isla son cuatro calles. Vale. Seguidme, seguidme. Seguidme por aquí. Aquí a la derecha. La sigo. No os separéis. Y lo que hago es sacar un pañuelito y empezar a moverlo así. ¡Seguidme, grupo! No hay nadie normal en este grupo. Bueno, la Maite, supongo. Yo voy detrás, acostumbrado a irme a destinos exóticos y hacer viajes y rutas turísticas con guía. Así que yo voy detrás muy diligentemente. Mira, solo soporto a Maite y es a la que he mordido encima. Así empiezan los mejores tips. From enemy to lovers. Luna, ¿tú qué estás haciendo? Luna. Simplemente sigo al resto del grupo. Atento un poco al resto de movimientos. Si puedo, me gustaría acercarme a Maite y hablar. Si Maite se deja, ahí está. Sí. Quería disculparme de parte de mi hermano. Por el retraso. ¿Vuestro hermano? ¿Quién? Perdón, de don Alfonso. ¿Perdón? De parte de don Alfonso. He justificado su retraso y realmente... No dudo que estaría ocupado antes del tiempo, pero... Tenía usted razón. No sabía que fuera vuestro hermano. Bueno, no he dado del todo. Pero sí, digamos que lo quiero como si fuese mi hermano. No importa. Al fin y al cabo estamos acostumbrados a dejar pasar cosas a nuestros nobles, ¿no? Estoy segura de que don Alfonso se esfuerza por hacerlo lo mejor posible. Sí, sí, sí. Seguro. Seguro que sí. ¿Acaso don Elías no se esfuerza? No. Bueno, yo creo que se esfuerza. Se esfuerza realmente. Es un claro esfuerzo continuo. El suyo. Gracias por hacer mis disculpas. Parte del problema que se esfuerza. Es que te acerca la mano en plan... Al hombro en plan... Bien. Vale, pues... Sí, el resto vais siguiendo a Mariona, ¿no? Vais siguiendo a la guía, ¿no? Vale, pues entráis a la zona de... A lo que viene siendo el pueblo de la isla. Por lo que se conoce como Puerta de Levante, que es como un arquito así amarillo. Todo como un muy parque de atracciones. Y entráis y veis una calle larga del... El suelo es tierra pisada y a los lados hay un montón de tiendas turísticas de souvenirs. Que ahora mismo están obviamente cerradas porque no hay nadie. Pero a través de las ventanas veis que hay un gran manico de objetos a la venta con forma de delfín. Móviles de delfín, camisetas de delfín, peluches de delfín. Aunque no parece que haya muchos delfines en la zona. También camisetas con lobos, por algún motivo. Como muy edgis. Móviles con conchas marinas, cascabeles. Toda la suerte es normal. Cosas con lobos. Es lo que se vende en Tabarca. Vale. Con lobos y con ciervos también. Y la calle está adornada por banderines. Como si fuera fiesta. Pero los banderines están tan descoloridos que no tiene pinta de que... Tiene pinta de que los pusieron para algo y han decidido no quitarlos. Hacen bonito. Vamos a dejar. Y más allá de eso, no hay nada más en la zona. Y no hay nadie. Pero recorréis un par de calles y llegáis al CEAM enseguida. Porque aquí no son cuatro calles. Por aquí me suena que es probable que haya algo. Mariona, ¿siempre está tan muerto? Pues, espera. Mira a un lado y al otro. No. Es domingo. Obviamente es todo cerrado. Puede ser por eso. Puede ser que sea domingo, pero... Aún así es raro. A estas horas... Haz un levante de cojones. También es hora de comer. Igualmente, vamos a echar un ojo. Vale. Pues si seguís a Mariona hasta el Centro de Estudios Ambientales, veis un edificio de los 90 o así, que alguien intentó ponerse imaginativo al hacerlo y le quedó un poco raro porque no se parece a nada de lo que hay alrededor. Y tampoco se han molestado mucho en mantenerlo. Entonces, le pusieron como unos palos de hierro por fuera y no los han puesto a pintar. Entonces, están oxidados por el salitre del mar y la humedad. Los cristales están sucísimos, como si se hubieran manchado de agua y nadie los hubiera limpiado. Empujáis una puerta que parece como si la hubiera hecho de inspiración náutica con un par de ojos de buey y entráis a un vestíbulo con una moqueta horrible, muy gastada, un mostrador que estaba vacío en ese momento y un montón de fotos de la reserva marina de alrededor. Y no hay nadie. ¿Qué buscamos aquí? Venimos de Santa Paula. ¿Hola? Hola. A ver, está abierto ahora alguien. ¿Puedo intentar lanzar adivinación? A ver si puedo intentar ver por dónde deberíamos ir o si ha pasado algo aquí para que no haya nadie. Sí, puedes, pero el caso es que mientras entráis y estáis hablando se abre una puerta y sale un chavalín bastante joven que nos mira como con cara de susto en plan Hola, hola, ¿qué hacen aquí? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Es un mortal? No. Es un inanímite. Ah. Oh. Hola. ¿Cómo es? ¿Qué es un inanímite? Es como si fuera un espíritu de la naturaleza. Este concretamente es una hondina. O sea, son como el changelings perma. Nos manda, venimos de parte de don Alfonso para investigar los ataques. ¿Al feudo? Ah, ataques, ataques. Ah, fían alja. Y aquí hay alguien que viene a buscarte. Preguntan. ¿Te encuentras bien? Y de repente se abre una puerta de detrás, en plan de golpe, ¡pum! Y entra un giri de metro noventa, totalmente de color gamba, de arriba a abajo, con unas bermudas, con un montón de bolsillos, y chanclas y calcetines blancos, hasta la rodilla casi. Es muy pelirrojo, y os mira con esta cara de giri tremendamente rojo. No sabéis si está rojo de ira o si simplemente está quemado. Pero sabéis que no le hace mucha gracia que estéis aquí, porque no hace falta ser muy suspicado. A mí tampoco me hace gracia estar aquí. Y le doy al portazo y dice, Ajá, así que os mando al Conde Alfonso. ¿Y qué hacéis vosotros aquí? ¿Para qué os manda? ¿Qué queréis? Hola, soy Elías de Prada y Valnecerdillo. Y de Fiona. Vengo con mis compañeros para investigar los ataques que se han producido en este periodo y con un poco de suerte que trabajemos juntos para ponerle spin. Cruza los brazos. Saca bíceps. Es un clurican, por cierto. ¿Saco yo más bíceps? Me pongo... Uy, he oído la mitad. No se te ha entendido, Rocío. ¿Repites, por fin? Esto está... Que cuando veo que saca bíceps, yo me pongo detrás de Elías y saco también bíceps. No registro las restricciones. De momento no registro nada de acusión. Yo me quedo detrás mirando en plan son todos tontos. ¿Les gusta ser tontos? Sí. Le tiende la mano. Y a vosotros, ¿quién nos ha pedido ayuda? ¿Quién nos ha dado bela en este entierro? ¿Quién nos hace pensar que no podemos hacernos cargo de nuestras cosas? Ajá, Alfonso, Alfonso. Nadie duda que podáis. Pero bueno, si es un downtime como se rumorea, pues tenemos que apoyarnos, ¿no? Además, es responsabilidad del conde Alfonso y, bueno, Mía también, ocuparnos de proteger los feudos y sus habitantes. Ya, pero nosotros estamos aquí perfectamente solos y todo va bien, sobre todo si no hay gente metiendo las narices en lo que no les importa. Y menos gente que le pega pedradas a mis compañeras. Ay, pobre Mari Carmen. Pues me voy a casa. Siento mucho lo de Mari Carmen. Ha sido malentendido, pero sin injusto ha empezado ella. Mari Carmen tiene la boca un poco sucia. Mari Carmen estaba defendiendo su casa. Mira, si no quieren ayuda, yo me voy a mi casa, encantadísimo. Y le dices a Mari Carmen, ¿qué perdón? Mari Carmen es una señora mayor. Que se trague la lengua, antes de decir nada sobre mí. ¿Es que tienes la piel tan fina que te importa lo que te diga una gaviota? ¿Tienes la piel tan fina que te importa que le dé una pedrada a una puta gaviota, bocazas? Pues sí, porque resulta que la gaviota es una señora mayor. Y es amiga mía. Y la gente que se me trae a mi amiga se me ve es una paliza. ¿Quieres pelear? ¿Sí? ¿Quieres pelear? Bueno, bueno, bueno. Podemos tranquilizarnos. ¿Quieres? Esto no es... Tengo más piedras, ¿eh? Para el turismo. Ah, yo también tengo otras piedras aquí. El conflicto internacional, no, no. Oh, qué miedo. Yo hago así un poco para cubrir a Elías por si acaso, pero si se van a pegar yo voy a dejar que se peguen. Yo no tengo problema. Estoy aburrida. Yo tengo problema en pegarnos. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Yo soy Fianna O'Connor. Vale, Fianna. Pues hemos venido a ayudar. ¿Vale? Ajá. El solo ha venido a ayudar. Y si no quieres la ayuda de Pistolo y si no quieres la ayuda de lo conde pues lo mismo te vas a tener que aguantar. Me encanta porque es cierto que en este grupo primero se pelea y luego se pregunta. Sí, primero puñetados. Con los penejotas. Esto pasa cada vez. ¿Sabéis qué es cierto? Si estoy haciendo el timing. Yo no sé de qué me hablas. A mí me han provocado. Perdón por lo interrumpido. No, no, no. Tengo que entender que no es solamente cosa de soberbia lo que está interpretando de parte de don Alfonso. Algo tan grave como la presión del downwind nos afecta a todos. No solamente a vosotros sino también a nuestro feudo y a nosotras mismas como hadas. no cree que sería quizá más recomendable que nos uniésemos todos en favor de una misma causa. No queremos en ningún momento quitarle poder puede dirigirnos y disponer de nosotros como les plazca. Bueno, bueno, tampoco te emociones. no te emociones. Que a ti te vayan esas cosas, ok, pero no nos metas al resto. Lu, tú ves que hay alguien en la habitación quien además está viendo. Ves que hay una chica vestida con ropa que parece como de los 80 o así con una camiseta, una chaqueta vaquera bastante desgastada y una falda larga y claramente es un fantasma y está muerta y se está mirando parece que está bastante nerviosa. Me quedo mirándola a ver si se acerca o me dice algo. Se da cuenta de que la estás mirando y como que retrocedo retrocedo un poco en plan bajo la mirada en plan como gesto de respeto. Así que ¿qué me dices? ¿Vas? 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 ¿Ni siquiera puedes pronunciar mi nombre bien y quieres algo mío? No. No, no, no. No quiero algo tuyo. Hemos venido a sacarte las cestañas del fuego. Déjanos ayudar. Lo que habéis venido es a encontrar nuestros secretos y a meter las narices en nuestros asuntos. ¿Qué secretos? No sabíamos ni que esto siempre existía. No le importa a nadie. A mí me importa. Tres pasos. Pues te lo quedas. No me fío de los nobles. No me fío de ti. No me fío de tu señor Alfonso. A ver, no se puede culpar. ¿Cómo no se vas a fiar de don Alfonso? Es un dirigente estupendo. Organiza unas fiestas macanudas. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Macanudas. Tiene un downtime que manda ayuda. ¿Qué más necesitas? Si os dejo mirar un poco alrededor y veis que no podéis hacer nada en absoluto para ayudarnos, ¿nos dejaréis en paz? Sí, estamos deseándolo. No. Sí. Me están llegando mensajes contradictorios. Que sí, que miramos y nos piramos. A mí también. Es que no sé qué queréis hacer aquí. Mira, vamos a votar. ¿Quién dice que sí? Que miramos y nos piramos. Ya está. Y la rara no vota, así que no cuenta. Es una abstención o si no levantas es que votas que no. Porque entonces todavía habría que... No pretendo la regalar. A ver si las cosas que veo me parecen lo suficientemente importantes como para trabajar en ello. Bueno, pero la parte de miramos, sí. Pues vamos a mirar. ¿Nos puedes contar qué ha estado pasando? Por lo menos. Viene al atardecer con una lancha, se pone frente al feudo y empieza a lanzar su magia. es como si intentara envenenar la magia del feudo ni siquiera toma tierra y las defensas del feudo están cada día más débiles y no sabemos si aguantarán un día más. Viene en una lancha. Necesitamos la lancha de Bernardo. Hay que ir a buscar a Bernardo y quitarle la lancha. ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado eso? No. No. Esto sí. Tienes la sensibilidad de quitar los ruidos y te detecta los gritos de... de frustración. ¿Cómo sabías? No lo has oído pero sabías que estaba haciendo el ruido de la fórmula. No, lo he oído a través de la pared. Ah, vale, vale. A ver si así es. Ahora sí me detecta los ruidos de la fórmula. Es que de verdad tengo una pelea cara te ha muerto en tus remolinos con este micrófono. Es terrible. No sé qué iba a decir. Seguid. Bueno, pues vamos a mirar la zona de la que habla. Vamos, sé dónde es. Sí, ¿y quién quién está? ¿Algún costó hacia el Inamae? ¿Y tú? ¿Hay alguien más? Está Murray Kahneman. Puca Gaviota. Que se ha llevado una pedra desde aquí tu amigo. Y luego está Gloria la Bogan. Tiene un restaurante. Hace una paella estupenda. ¿Y la otra chica? Otra chica. Tengo otra compañera. Se llama Raquel, pero ahora mismo no está en la isla. Está en Los Columbretes en un programa de ¿cómo se dice? Biodiversity No sé, es una selkie como aquí la amiga guía. Vale. Y no sé qué más te refieres. No sé, no hay nadie más. Pues vamos a echar un ojo. Venga. ¿Nos puedes enseñar? Me voy a intentar quedar un poco rezagada para intentar hablar con la fantasma. Nadie va a notar tu ausencia, no te rayes. No, probablemente no. ¿Nos puedes enseñar por dónde aparece? Bien, al tanto, el feudo está en la cova del Job Marí o algo así se dice. Está toda la calle recta hasta el final y luego tenéis que bajar por un camino. Cuidado, no os despeñéis, sería una gran pautita. Lo tengo, lo tengo. Sé dónde es. Vale. Vale, pues el resto, mientras el resto seguís la calle que básicamente es eso, una calle, dos manzanas. Luna se queda atrás y la fantasma había desaparecido pero vuelve a aparecer cuando el resto se aleja un poco. ¿Puedo hablar contigo? Sí, sí, sí. Sí. Me llamo Luna. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia. No estoy acostumbrada a hablar con gente que no conozco. Por eso me ha presentado, me parece lo mismo. Vale. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues depende, depende. O sea, ahí no sé, no sé, no sé qué puedes hacer con este señor que está viniendo a tocarle las narices a mis amigos o no, no, la vez que está está bastante nerviosa y es como que parpadea. ¿Saben ellos que estás aquí? Por supuesto que lo saben, son mis amigos. Pero... A veces son un poco sobreprotectores de más... Así que por favor no le digas a tus amigos que estoy aquí de momento. No, por supuesto, ya he visto que intento ser respetuosa al respecto. Sí, no había conocido nunca a nadie que pudiera verme sin que yo sin que yo decidiera. Tranquila, no... Por favor, no toquéis no toquéis lo que no es vuestro, por favor. Claro, por supuesto si necesitas cualquier ayuda o nos puedes guiar si sabes algo puedes decírmelo a mí y yo fingí de haber encontrado lo que sea. No se tiene por qué enterar nadie de que eres tú quien me lo ha dicho. A ver, hay... Está en el feudo y no... 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 No quiero hablar de ello, pero está en el feudo y no... 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 Cada vez más nerviosa y cada vez parpadea más y como que las palabras no te llegan bien. Silvia, tranquila. No quieres hablar de ello, me parece bien. Intentaré proteger tu feudo y voy a intentar proteger a tus amigos, ¿vale? y como en uno de esos parpadeos ves que te mira y asiente y luego desaparece definitivamente. Y me voy detrás del resto de gente lo más rápido que puedo sin que se note que me he separado realmente del grupo. Pues realmente como una calle, o sea, van como una manzana. ¿Ves mi pañuelo? ¿Ves mi pañuelo? Grupo, nos separéis. Estamos aquí al lado. Vale. Pues siguiendo las indicaciones de Fiona recorrer la calle que es muy corta y llegáis a una especie de... Es como si alguien hubiera intentado hacer un parque pero se lo hubiera quedado a medias y a la derecha veis un... El único restaurante que parece que está abierto de la zona y tienen las mesas puestas por fuera y la... Una... Hay una sombrilla que parece que está a punto de salir volando y el resto no están en mucho mejores condiciones y pone... Veis que pone Casa Gloria lo mejor paella. Esta era la boga, ¿verdad? Sí. ¿Veis que hay alguien que os está mirando desde dentro del restaurante? No sale pero veis una figura que hay dentro y os están observando. Pero... Hablada de interés. Hablada de interés. ¿Hala ya que voy? También detrás. Pues nada, entramos. ¿Qué hora es? La verdad es que he desayunado muy pronto. La una y media, dos menos algo. ¡Wow! Comemos. Estupendo. Es hora del poteo. Sí, sí. A la mejor paella. Uf, bueno. Por fin algo. Una idea decente en este grupo. Buenos días. Entráis y no hay absolutamente nadie más. No hay ningún cliente en el restaurante. Pero desde dentro se oye como ruido de cacharros. ¿Qué? ¿Qué has dicho recién? Ahora no será la paella. ¿Hemos visto a alguien en esta isla? Sí, sí. O sea, me lo imagino completamente desierto. Es que eso está barca cuando no hay temporada alta. No hay nadie. O sea, hay 60 personas censadas. Ella. Oye ruido de cacharros y un... ¡Un segundo, eh! Que ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Qué hambre! A ver si 60 es la mejor paella. Empieza a oler como muy bien a paella. O sea, huele a arroz. No huele a paella. Huele como a caldo de pescado y a... Como eso. Alguien está haciendo un sofrito. Huele bien. ¿Qué atienden? Es... De repente como se abre la puerta giratoria de estas que son como del oeste de las cocinas. Se abre y sale disparada una señora pero casi no se la ve porque el mostrador mide como... O sea, el mostrador está bastante alto y ella es muy bajita. Entonces, como solamente veis... Solamente sobresale como esto de su cabeza. Un segundo, un segundo, perdón, que estaba ahí poniendo... Estaba poniendo un sofrito y gira la barra y ves a una señora bajita y bastante rebordeta que está mirando. A ver, ¿para cuántos para comer? Tú pareces de buen comer. Os puedo hacer paella como a los guiris o a rozabanda. Que es lo que mejor se me da a mí. Para mi gusto, para mi gusto. Es lo mejor. Me llamo Gloria, me llamo Gloria. Yo tengo que decir que como persona incapaz de hacer acentos, amo los penejotas de Andrea porque todos tienen acentos. Todos tienen acentos. Además, que están bien hechos los acentos. No sé como los míos que son súper horribles. Yo no sabría hacer nada más, pero se ponen acentos. Pues nos podemos el arroz. Hombre, arroz a banda. Sí, un dos por una. Estoy aquí. Detrás de Maite. Digo justo detrás de Maite. Hago así. Estoy aquí. Un día sacó por asustar a la peña. Perdón, no, era mi gusto. arroz para cinco y de mientras algo para beber, pistola, ¿qué quieres? Una cerveza. ¿Cerveza? Y un zurrito, por favor. ¿Cómo lo llamáis aquí? Un zurrito. ¿Para qué se me llama Maite? Un zurrito. Una tónica con un limón. Aquí un No, en serio, ¿cómo se llaman los zurritos? Para de... Yo creo que va un tercio. O sea, un tercio. Sí, un tercio. No sé, zurritos no. No sé. Las medidas en vasito pequeño. Sí. Es que eso no es estilo ahí. Un cerveza. Por favor. Vamos a poner una caña. Una caña, está bien, una caña. ¿De botellín si tienes? Tenemos Mao. Vale. Lo único que nos queda es que estamos en temporada baja. No viene el suministro hasta mañana. Pues no, es de maravilloso. Se gira y empieza a poner una... Es como que se vuelve a poner detrás de la barra y la veis que como que sale la manita y tira de la palanca del grifo de cerveza y la llena y no sé qué y pone... Abre un tarro enorme de panchitos y llena ahí un par de cuencos pequeños. Háganle para que tengáis de aperitivo y no sé qué. Vamos moviéndose y ir los pasitos por detrás de la barra sin parar. Madre mía, la tónica. ¿Me queda tónica? ¿Me queda? Yo a esto que cojo uno de los cuencos de panchitos. No hay tónicas. Cojo uno de los cuencos de panchitos. No hay tónicas. Bueno, para dar una talla hay. ¿Hay o no hay tónica? Me da igual. Es la tónica de Schrödinger. ¿Se acaba de beber un vaso de panchitos en plan chupito? Sí, lo que iba a decir que he cogido uno de los estos de panchitos y con todo esto me los meto sobre la boca dejo el volteo un mastico y me los trago y voy he hecho la mano al siguiente. Le miro así de reojo y digo gracias y me lo como también de a una. No notas ningún tipo de mala intención aquí, eh. Vale, vale. Ya, pero bueno eres un silenciano y el imbécil este pero yo chupito de panchitos dos veces. Los pachitos están un poco rancios como si hubieran cogido ahí y han estado ya mucho tiempo ahí abiertos. No están muy buenos pero si me ponen más tampoco me voy a quejar. Y se oye ¡Madre mía! ¿Dónde pueden comer? Sí. Puede ser generosa con el arroz. ¿De dónde salió esa voz? Saca la cabeza desde detrás y dice Tónica no nos queda pero te puedo poner una Fanta. No, un agua. Agua. Un agua mejor. Sí. A mí me sacas un vino. ¿Un vino? Madre mía tengo un aquí Talaitana y se pone ahí tinto, blanco Tinto. Uy, tinto. Madre mía es que de verdad cómo se nota la clase. Saca con el sonido de un tomando un corcho de botella y saca Ale, sale con una bandeja que es como más grande que ella y así y os la pone ahí en la mesa Ale, sentarse aquí ahora saco platos paella para arroz a banda Bueno, ese de ahí con los dientes parece que come mucho Sí, eso iba a decir para ocho para ocho y se da la vuelta y vuelve a entrar en la cocina para arroz a anda para ocho para ocho Pistolo parece no enfadado con lo que está ocurriendo por primera vez en todo el día y se siente a beberse la cerveza Oye, esto es una buena comida de domingo Quiero decir el día por el momento va bien de domingo el pasito bañanero la verdad la gallita el arrocico Bueno La verdad Pistolo parece muy enfadado con el hecho de que sea domingo hoy ¿Qué planes tenías? Porque estás todo el rato sacando el tema Trabajo de noche Trabajo de noche ¿Puede trabajar de noche? ¿Es ilegal que te hagan trabajar de noche? Debería pero no no es ilegal No es ilegal Hay gente que tiene que hacer cosas de noche para que tú puedas hacer cosas de día ¿No se te había ocurrido? ¿En qué trabajas Pistolo si puedo preguntar? Depende Ahora mismo en un almacén Seguridad de noche Y aún así parece mejor trabajo que el tuyo si me perdiste que te lo diga sin acritu Es básicamente lo mismo pero peor ¿En qué trabaja Maite cuando no está cuidándome? No sabes o sea crees que no tiene otro trabajo Está en modo rebelde metida mucho en su vida férica Maite pensaba que no que no trabajabas ahora mismo me refería a ti le digo al dios No no pero bueno ¿por qué? La cerveza Maite nos llevamos súper bien Sí Es un chico así Ya ya le veo se le ve se le ve se le ve miro en plan para atrás si viene esa paella Desde adentro se sigue oyendo el ruido que es arroz ¡Sale ya! ¡Sale ya! Y cada vez huele mejor el olor a comida empieza a salir y la verdad es que huele muy bien Bueno a ver si esto os anima un poquito ¿eh? Grupo porque os noto desde que hemos salido un poco desesperados Y aquí venimos a pasarnoslo bien Tienes toda la razón Hay que mantener el ánimo alto Voy a sacar otra ronda Me saco otra ronda No me refería a eso pero Pongo que es otra forma ¿Invitas tú? Igual esperamos a comer ¿no? Luego si no cae en el estómago vacío y Pero bueno luego eso se empapa del arroz a la que cae el arroz No pasa nada No pasa nada Yo voy a seguir con agua Yo voy a seguir con agua Gracias Estoy trabajando Bueno como quieras Me saco otra ronda Sí, yo bebo ¿Qué paga Epayetano? Sí, bebe Mientras está sacando la segunda ronda Luna tiene una copa de vino en la mano que no sabe de dónde ha sacado Pero ella ya la tiene Pues mientras mientras estáis con la segunda ronda y tal se abre la puerta giratoria y sale el trozo de gloria que habéis visto antes por encima de la barra llevando la paella la planta ahí encima o sirvo yo o servís vosotros Depende de lo generosa que sea La paella es como es bastante grande aunque es finita porque La acerca así el plato y digo sea generosa Así de oye hace así con la rasqueta y te vuelca así ¡Pla! Y luego va y dice espera que te pongo socar rat Sí, dale Raspa Raspa Dale Y le pone el quemado de fondo ¡Hala! ¡Bien! ¡Sacarrat! El socarrat Espera que tú tú tienes pinta de ser de buen comer y te pone más Sí, deme más señora Sí Espera que te ponga una gamba y te pone te pone una gamba con cabeza y todo ahí encima ¡Hala! ¡Bien! Me la has como entera con cabeza y todo en plan Así es, sí Muy buena señora Muy buena Buenas vitaminas ¿DM? A los bigotes Todo Todo se come Estoy firmando Estoy firmando Y Me pongo a comer como un cosaco Os va poniendo todas y el arroz a banda o sea no debería tener gambas enteras pero esta señora parece que le sobraban y las ha echado Pero bueno tiene sus Se nota que el colorante es azafrán No es colorante de este alimentario del Mercadona Es azafrán Tiene el color Buena mierda Arroz a banda con cosas Es Arroz a banda con cosas Es El arroz a banda normalmente solamente lleva pescado en plan lleva gambas peladas y tienen trozos de calamar trozos de atún y ya pero ella también le ha hecho un par de gambas en plan para quedar fina gambas enteras Joder me está entrando hambre Es que Ya te digo Yo me voy a disculpar porque voy a tener voy a tener que cenar en partida porque luego tengo los aviso No preocuparse O sirve Yo supongo que me esperan Pero bueno Come muy despreocupadamente y se saca otra ronda O acabar mal Se ha puesto a todos una ración bastante un montón de arroz consistente No me dura mucho Bueno yo no sé si vamos a a encontrar ningún pero me parece que el domingo ya está echado ¿no? Yo creo que deberíamos comer un poco con agilidad y no pedir más rondas y después de esto salir pitando y nada de echar siestas nada de cabezadas Tenemos un itinerario No hay que pero había que comer La velocidad no es el problema de pistolo desde luego comiendo No Elias no tarda mucho en comer tampoco Pues Enseguida acaba con la paella e interroga pistolo sobre lo que es trabajar en el almacén Manos Oh no ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Con cómo es? Aparte de una mierda ¿Cómo trabajar en general? No sé ¿Qué haces en el almacén? Soy el segurata Me aseguro de que nadie se meta donde no debe ¿Y se mete mucha gente? No más de una vez se lo aseguro ¿Y tienes porra? ¿Te dan otras cosas? ¿O vas y les muerdes? Suelo tener porra pero no me suele hacer falta ¿Les muerdes? Depende No suele hacer falta ¿Por qué no? Porque ya salen pitando antes de que me haga falta No lo entiendo mucho la verdad ¿Qué no entiendes? No sé ¿Por qué iban a salir corriendo? ¿Por qué estoy yo allí? Vale Así sin avisar te rujo en la cara en plan con todos los dientes muy cerca O sea no hay no hay mucha reacción Ah bueno eres un fiona Me quitan granitos de arroz ¿Qué quieres decir? ¿Le estiras comida a la cara? ¿Es eso? Ay Putos fiona Sigo comiendo del plato de Mariana probablemente si todavía le queda comida Come Come Gracias No quiero más que luego me hincho y me quieres caminar Me quito un piloto de gamba del labio Vale Pues si vais terminando sale otra vez Gloria y y os dice a a ver de postre tengo tengo helado tengo helado me queda helado de limón de chocolate me queda me quedan polos de leche si queréis tengo arroz con leche también pero como habéis comido ya arroz a bandas es un poco repetir tengo bizcocho ¿Quién quiere bizcocho? Yo arroz con leche ¿Un arroz con leche para ti? Lo he hecho yo hasta mañana no lo he comprado el de buen comer ¿Qué quiere? bizcocho con helado y arroz con leche madre mía madre mía de buen comer se frota la mano el señorito ¿qué quiere? yo quiero helado ¿de qué sabor? tengo de limón tengo de fresa tengo chocolate ¿tienes un maximum? creo que sí creo que sí sí, sí, sí igual al fondo de la nevera voy a mirar y tú la de negro ¿qué quieres? la chiquita triste ¿qué voy? siempre te he olvidado ¿me puede traer un helado de chocolate? gracias ¿un helado de chocolate? madre mía sí, sí sí, sí me he quedado sí, me he quedado no, no el helado de chocolate no se lo va a minjar el piano que el otro día no quiere helado de chocolate quiere helado eso que es distinto también he dicho gracias no me he sentido un tempus pero tú la guía te lo pongo te lo comes después para merendar un rosa de bizcocho te lo pongo para merendar vale, de acuerdo está bien son 5 comidas al día 5 es que estoy intentando regularme un poquito pero ¿qué vas a regular? pero no, es secador estás trabajando ¿y qué has venido grabando? claro, tú lo quemas todo, lo quemas no, el asunto de las focas no es precisamente que se quedan en la grasa en plan porque son fogas sí, pero tendrán que comer entonces más porque si no se quedan un respeto un respeto con las focas para una vez que no digo nada malo ahí va la hostia es de Bilbao como yo ha salido ahí la verdad antes cuando has dicho que qué iba a pedir de beber he visto como los números en la mente de Naikari pensando va a decir Calimocho va a decir Calimocho va a decir Calimocho y ha dicho cerveza lo estaba pensando y yo espera ahí no beben Calimocho Naikari no eres vasca es que le he visto le he visto los números le he visto los números en la cabeza admito admito que es exactamente como se la imagina pasa que el Calimocho solo lo bebemos aquí o nadie bebe Calimocho solo Calimocho es una mierda ya os lo digo yo sí o sea Calimocho es Ite pero pero se hace con vino con Simón y sabe mal bueno aquí también o sea bueno con de noble aquí aquí haces aquí haces comida de Don Simón unos o los que te dan en el bar pues no Mariona ¿qué has venido nadando? ¿cómo es un cacho de bizcocho? te lo guardas te lo comes después sí o si no lo comes me lo guardo me lo guardo me lo guardo vale pues no esto lo he comido mucho me lo guardo me lo guardo oye perdona a pistolo come lo que a pistolo de la gana oye pero esto es mío pistolo esto es mío que no le vaya a hincar el diente que yo he pedido mis cosas bueno venga grupo que vamos tarde estamos ya fuera de itinerario se está tomando la luz con leche que yo no tardo nada estaba muy bueno doña Gloria además que nos vamos a ir sin pagar la cuenta por favor ¿pas tú o no? sí 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 algo bueno tenía que tener vale vale y te sabes que le sobra te lo digo de bajines en plan de dinero le sobra sí y yo te digo de bajo vuelta no me siento mal no te creas que pague ahí en la cuenta la dolorosa esto no duele Gloria con gusto con gusto se paga y le tarjetazo qué pagas con visa o con defectivo espere oiga señora no tendrá usted no tendrá usted chorizo y pan en plan ya nos llevamos la merienda ya que estamos si quieres que te ponga un bocadillo sí te ponga un bocadillo sí o dos sí en plan el pan que tengas si son pequeños se arremanga bocadillo para todos se mete me da a sacar barras de pan y me da a meterle ahí don Elías denle una buena propina a esta señora sí, sí, sí le pongo doble capa sí, sí y abra queso me da buen tranchete le doy propinaza vale, bien está contenta le pone otra capa no entiendo muy bien cuánto se supone que caer de propina así que yo redondeo la alza vale os trae viene con los brazos llenos de bocadillos envueltos en papel albal pero está así lo dice como no sabía de que lo queríais he echado un poco de todo perfecto señora muchas gracias estupendo pues muchas gracias si os quedáis con hambre volvéis yo no cierro hoy hasta tarde vivo arriba me lo apunto todo esto que ya se nos olvidaba estamos habíamos venido la visión la visión es verdad que habíamos venido por algo ahí va nos ha mandado el don Alonso a ver si resolvemos el tema de los ataques al feudo ay muy mal amén muy mal amén estoy estoy no estoy nada contenta yo con esto no me siento cómoda me puedo imaginar señora su restaurante está en peligro usted cree hombre si me tiran el feudo a ver yo luego donde voy a ir a coger glamour y cosas de esas es que le tengo cariño le tengo cariño a la chiqueta que está a la la muerta como así se me ha olvidado el nombre es que de verdad es que tengo es que tengo muchas cosas en la cabeza tengo muchas cosas en la cabeza porque tengo tengo dos hijos pero uno de ellos no me estudia nada no me va a sacar la carrera bueno señora que los estudios no son todos a ver que mira que lo he dicho yo que cogiera yo lo he dicho que estudiar enfermería el con ex el el ex estudia es que es que como si lo hubiera es que es que vale vale y el que no eso le dije yo pero él me dijo que que enfermería no quería estudiar yo quería que se colocara ahí de meche pero no pero no y a la maricarme la conoce porque hemos tenido un encuentro con ella hombre la maricarme es amiga mía de toda la vida hombre tiene mal pronto tiene mal pronto pero no tema al fondo a ver si nos la puede si nos la puede ablandar Gloria yo se lo agradezco porque nos ha tirado un poco de basura bueno bastante basura al nada más llegar puede o no que se haya respondido con una piedra ha estado feo yo reconozco ha estado feo ha estado mal pero no ha salido con una piedra es que no vais a poder huir la venganza de la maricarmen será terrible a ver que yo también le digo que no sabíamos que era una señora pensábamos que era una quimera pero no se van tirando piedras ahí desconocidos que yo no se la he tirado también le digo quien ha sido el de buen comer si yo no señora alguien le tira una piedra vale alguien ha sido yo la verdad es que os pediría por favor que no le tirareis piedras a nadie más nadie va a tirar ella porque es que somos pocos y después yo me quedo sin nadie para darle pailla no yo de verdad me voy a mudar aquí por favor por favor pero si usted pudiera decirle a Maricarmen que de verdad que nos sentimos mucho espero que por favor no nos tire más cosas y es que la verdad es que yo preferiría no meterme porque es de coger rencilla ya si eso vosotros habláis con ella le pedís perdón y si os caga otra vez pues un poco lo habéis hecho pero que si si ni nos ha acabado ni nada nos ha tirado mogollón de basura pero es es que tiene es que tiene mal comienzo se pone muy protectora ¿protectora con qué? con la con la isla es que lleva mucho tiempo viviendo aquí tiene cariño lo mismo lo único que tendríamos que hacer es disculparnos con ella cuando no nos la encontremos estoy segura de que debe ser una persona preocupada por su feudo y que estará dispuesta a entendernos no sé ¿qué dice? que habla muy bajo que niña habla más alto que le pidamos perdón a Maricarmen que le pedimos perdón sí, sí la voz de la razón bueno muy bien la razón lo de la voz yo no sé si le puedo dar la voz le puedo estar de acuerdo lo de la voz la razón sí yo se lo considero yo creo que la Maricarmen estará ahí en el feudo y con cuidado no lo asustéis que todavía tenemos un disgusto que está mayor eso nos han dicho sí es que cuando le pongo ensalada no se la come no está viendo el corazón le va un poco yo ya le he dicho que vaya a mirárselo al médico pero no me hace caso al final tendremos un disgusto ya vuelve ya empiezo empiezo a quitarle el papel al bala a uno de los bocatas yo creo que nos vamos a matar ya a ver si logramos salvarles la vida a todos ustedes sí porque se nos acaba el domingo a ver y aquí les he hecho la mano nos quiero interrumpir más nos quiero nos quiero interrumpir más queréis un café un café no nos da no nos da ya para un café pero bueno le dice a su hijo que si necesita apuntes yo le paso está en primero te digo un segundo y los apuntes que compré muy buenos yo se los paso ah vale bien por supuesto que los compró maldito desgraciado es lo peor pues bueno pues muchas gracias señora estaba todo muy bueno me alegro me alegro a ver no seáis extraños volvete por aquí sí sí eso sí yo vuelvo Andrea te quiero mucho o sea ¿cómo haces para que todos tus penejotas sean el mejor penejota de todos? soy fan ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? soy muy fan ¿qué? yo otra cosa no pero los penejotas si me quedan si me quedan sosos les echo un acento y ya iremos tirando ya está ya lo hace todo ya con eso como que trae mejor vámonos por favor que si no teníamos una misión tranquilamente con Gloria yo feliz pero habrá que hacer algo seguid el pañuelo vamos que vamos tarde a ver a ver que Mariana que yo respeto Mogollón que es tu trabajo y tal pero que no hay nadie por la calle no nos vamos a perder perdona pero esto es el protocolo a seguir ¿qué protocolo? ¿el protocolo de qué? cuanto más lo discutáis más vamos a tardar en llegar pero si estamos andando si eso es bueno pues eso venga que no se despiste nadie nadie de acuerdo aquí chaval nadie crucéis el parque la gente está está afectada por la la confusión parece ser demasiado glamour hablamos de la persona que le ha lanzado una lata una gaviota era una piedra pazguata y no era una gaviota era una vieja así que vamos a decirlo bien hablamos de la persona que le ha lanzado una piedra una vieja pues hay viejas que se merecen piedradas como todo el mundo ha visto esa vieja se merecía un poco la pedrada también te digo gracias pero tampoco es eso no más piedras no más piedras vale pues no más piedras no más piedras bueno recorremos el parque recorremos el parque no hay nada en absoluto como siempre en esta isla en temporada baja y lleváis a hay un camino de piedra que va hacia abajo o sea de piedras sueltas y hay bastante inclinación de hecho alguien ha dejado caer una cuerda para que la gente baje agarrada la cuerda y no se despeñe paso de la cuerda yo la uso como la gente normal Elías baja dando como 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 una bola de estas del desierto pero hacia abajo yo me siento en planta y si me despeñe pues me despeñe ¿qué le vas a hacer? yo intento ir detrás de Elías para que bueno si se despeña pues que no se despeñe este se mata y me va a dar pena por Maite más que por él bajamos entiendo si bajáis ¿bajáis todos? si vale pues bajáis y hay una una cala de agua cristalina en la que no no está llegando el viento de levante porque está tapada por por las piedras que hay a los dos lados y básicamente veis o sea veis perfectamente el suelo marino y veis los pezcillos moviéndose por entre el agua y el agua es de un color turquesa precioso y enfrente y enfrente de vosotros hay una cueva con tres arcos de piedra y dentro o sea veis que se puede entrar pero que desde ahí como que se escurece y no no veis lo que hay es un gato eso es Eli es que le está entrando medio celo creemos o no que está con el primer celo o no ahí se la ve si se la ha visto un poquillo la ve en el reflejo de de la terraza de la puerta de la terraza pues yo para la cueva que voy ¿eh? ¿Vas para la cueva? si, si yo voy detrás de Elias lógicamente Luna ¿tú ves a a Silvia delante de la entrada de la cueva? así que me encamino hacia allí también vale vaya vamos yo también voy ¿a qué va a liar Eli? sí, sí se la ve ahí ahí está ahí está pues entráis dentro de la cueva y aunque vuestros ojos humanos ven el fondo o sea ven que básicamente no hay mucho más allá que son un par de pasos y ya está y hay una un montón de generaciones de adolescentes han ido dejando la marca en la pared hay corazones hay marcas de estas de Antifa hay tonto de que lo lea hay pintadas del Sahara Libre Juana por Pepe y toda la historia vuestros ojos de Changelín ven que hay que se puede ir más allá y en cuanto pasáis el umbral empezáis a oír el crepitar de una hoguera y veis reflejos azules y morados en las paredes de la cueva y oís un murmullo ¿seguís hacia adentro? yo si veo que Silvia está en algún sitio o algo intento como como seguirla pero fingiendo como que no estoy y tal si no está pues simplemente avanzo sí Silvia o sea Silvia os está mirando y tienen cara de estar bastante asustada y de hecho está o sea no debería ser posible porque está muerta pero tú dirías que está pálida si susurro no me escucháis tengo que hablar un poquito de suerte porque si no no me escucháis vale sí el ASMR del peluche ese yo vengo aquí para hacer el ASMR para eso me he puesto el micrófono este a ver si no no tiene gracia que vale pues intento como seguir hacia donde sea que esté mirando ella o si detecto que hay algo que le esté llamando especialmente la atención o que le moleste porque me he dicho antes que había algo en el febrero intento como encontrar ese algo que le genera miedo dentro del feudo ves que hay como una especie de altar con en el que alguien ha ido dejando conchas marinas jibias de sepia pues eso conchas trozos de coral como si alguien hubiera estado ahí haciendo una especie de altar con todo lo que ha ido encontrando por la costa y hay un cofre que está cerrado y cuando os acercáis al altar este notáis que Silvia se pone como tensa o sea bueno tú que la ves la notas y el resto notan solamente como una presencia gélida y algo que les estuviera atravesando el cogote plan los pelos del cogote de punta o sea sabéis notáis vais notando que hay algo porque la presencia es cada vez más fuerte pero no sabéis exactamente qué es qué cojones hay aquí dentro mira uno para otro me arrodillo delante del cofre está en el suelo o está en el altar está en el altar está metiendo me acerca el cofre y veo que Silvia como que o sea miro a Silvia en plan es esto sin decírselo sino simplemente como esa pregunta interrogatoria en los ojos y cuando acercas la mano oyes un graznido de gaviota y un no toques no toques me quedo con la mano casi y aparto y Silvia te mira y asiente así como desde fuera oís los graznidos de gaviota ya conocidos y como algo como si algo cayera al suelo y luego pasos alguien que está entrando y sabéis que no debe ser Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen yo me voy a dar un paso adelante y voy a pues nada han bajado la rampa y han entrado a la cueva y pues nada pues está el fantasma la Rife está ahí y parece ser que hay un altar como con un cofre y hay algo ahí dentro y ahora ha entrado Mari Carmen y ahora ha entrado Mari Carmen poner delante para si le da por tirar las basuras o lo que sea poder intentar pararlo y tratar de ser un poco diplomática si yo me adelanto un poco también así con las manos alzadas en plan de hola no voy a tirarte nada a la cara señora mayor me he quedado atrás no hago así nada se lo miro entra una señora bastante mayor con la espalda encorvada y la nariz muy ganchuda y los ojos pequeños y negros y este el típico el típico pelo de de anciana con con sus rulos y y su cardado y y entra y entra y entra y entra entra murmurando tú te puedes creer es que madre mía es que vienen aquí y me tienen una piedra aquí a mi casa a mi casa tienen una piedra tú te puedes creer es que de nuevo me lo repito es que los voy a matar a todos no matar no porque está feo Gloria se enfada pero es que es que los voy a coger los voy a clavar no no se clava nada no se clava nada no se clava nada Maricarmen Doña Maricarmen ahora queréis hablar ahora queréis hablar es que ahora quieren hablar ahora quieren hablar es que es verdad queremos disculparnos lo primero de todo disculparse disculparse de de qué de qué vais a disculpar de qué vais a disculpar de tirar una piedra nunca van a disculparse es que exacto sí lo mismo por eso que usted menciona Maricarmen parece que en cualquier momento se vaya a quitar una zapatilla y la vaya a tirar quiero decir es un precio justo de verdad heroicamente para parar el zapatillazo de verdad que fue fue un mal ha sido todo un malentendido y no hemos no hemos manejado bien la situación Maricarmen de verdad que 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 lo siento lo lamento muchísimo lo sucedido no es excusa no hay no hay ningún motivo para tirarle una piedra a nadie no no es a mi casa me tiré una piedra es que de verdad y qué queréis qué queréis aquí qué queréis vosotros aquí a ver venga a ver tú nada fuerte tú qué queréis hacer aquí qué bueno estábamos buscando una cosa pero qué una cosa una cosa qué cosa qué mira aquí aquí no estamos buscando parece ser que ha habido un ataque al feudo recientemente una serie de ataques un ataque un ataque pues aquí pues como cuando vienen los turistas o cuando vienes tú también atacas tú me tiras una piedra tú me tiras una piedra tú tú el de los dientes hemos hablado con el guiri hemos hablado con un guiri el guiri el guiri el guiri el guiri muy rojo un guiri que parecía como un como un langostino no me suena el y rojo del centro ese oceanográfico el muchacho el muchacho el muchacho el muchacho muy amigo de usted dice el muchacho el muchacho el muchacho que nos ha dicho ¿y le hicieron una piedra? no ganas no me han faltado a él a él a mí sí a él no si quiere que vayamos señora si quiere le damos una piedra le tiramos una piedra ahora mismo vamos y le tiramos una piedra encantado encima tirando una piedra un pobre hombre honesto que está trabajando cuando le vas a tirar una piedra es que de verdad es que esta gente es que no sé por qué es que dejamos entrar de toda la isla es que de verdad es que ¿puedo hacer invierno para tranquilizarla? recoge cosas Andrea ¿qué? ¿puedo usar invierno 2 para tranquilizarla? puedes intentar le voy a decir señora por favor respire conmigo cuando que respire yo respiro perfectamente respiro todos los días respiro desde antes de conocerte que respire mira ¿qué? respiro pues ¿qué? Andrea ¿cómo se respira? dime cuál es la dificultad 8 8 le he hecho un disparate o sea sí ah bueno y tengo especialidad de nada que creo que eso me rebaja un punto o sea que es 7 pues tengo un éxito pues baja la intensidad de los gruñidos pero no mucho en plan bueno baja la intensidad la especie de nube de odio como que parece que baja un poco me está dando un espasmo tío creo sí está sí necesita necesita que llamemos a alguien una puta ambulancia chaval a la policía para que te lleve de aquí wow bueno vale Carmen yo creo que que ya no venga venga pues que queréis el downtown ace queréis pegar con él viene en una lancha viene en una lancha viene en una lancha ¿no es Bernardo? porque Bernardo sí hombre Bernardo es buen chico Bernardo es mejor persona que tú hombre Bernardo Bernardo no conozco a ningún Bernardo ¿no me conoces señora? no conozco a ningún Bernardo no conozco a ningún Bernardo conozco a un Alfredo pero no pero se fue Alfredo se fue mi padre se llama Alfredo Alfredo le traba y mal mal de pernillo seguro que es peor Alfredo que yo conozco oija se la va la boca antes de verlo de mi padre que es buen señor para que luego digáis que no se merecía la pedrada porque ha tenido un hijo como tú pues vaya pues vaya pero bueno a ver si va a ser pero yo Ricardo un respeto cuando hable usted de don Alfredo por favor señora pues si no lo conozco ¿qué? bueno pero respete es una es una personalidad muy importante pues era su casa aquí no mira aquí ¿dónde está? aquí no hay nadie aquí no hay ningún Alfredo ¿aquí qué hay? aquí hay un cofre ahí hay un altar hay un fantasma hay cosas ¿cómo? pero no hay ningún Alfredo un fantasma ¿eh? vamos a volver vamos a volver un cofre un altar después una piedra no 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 un cofre otra vez un cofre otra vez un cofre altar y ¿qué? fantasma ha dicho fantasma señora yo no he hecho eso me te iba metiendo yo no he hecho eso el cofre ¿por qué no me ha dejado tocar el cofre? pues porque no es tuyo no se toca lo que no es tuyo yo voy yo te toco a ti yo te toco a ti la nariz le das así te toca la nariz ¿ve que te toco a ti la nariz? oye ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí he tocado la nariz ahora sí te he tocado la nariz a ti también verás verás la nariz ya nos lo ha pegado un poco señora bien se le da Mari Carmen mírate tú la nariz déjame la nariz tengo una mala sensación con respecto al cofre ya que usted lo menciona ¿qué contiene? pues contiene pues los cofres ¿para qué son? pues para tener cosas cosas para que no lo vean la gente los cotillas que vienen aquí a mirar solamente estamos intentando ayudar o sea que bueno mi compañero al principio se ha asustado y le ha atacado pensando que podría ser usted una amenaza asustado mis huevos asustado me ha tirado una me ha tirado una piedra una piedra esto fíjate es que ha sido usted muy amenazadora y usted nos ha tirado basura es que eso de que va han dado tirado basura merecido merecido vienen a mi casa vienen ahí se meten ahí en mi casa en mi casa el día de la boda de mi hija bueno nos vamos del sitio este porque ya no soporto yo a la señora en plan he tenido Mari Carmen para toda la puta vida ¿no me la tengo una piedra? ¿a este paso? va a empezar a volar bueno señora la dejamos con su fantasma no hay ningún fantasma no hay ningún fantasma no hay ningún fantasma no hay Silvia que no hay ningún fantasma no hay ningún fantasma Silvia ¿con la fantasma? pues es que no veis que aquí no hay nadie no hay ninguna Silvia hay ahí una azul hay un pitufo hay uno de dientes hay aquí una foca que finge que no es una foca una triste luego tú, que no sé qué eres tú te conocerás en tu casa con un padre que se llama Alfredo es que de tal Alfredo tal astilla desde luego no tú que me tiras piedras bendición ¿dónde vive? ¿vive usted en esta cueva sola? vamos a los servicios sociales cuando nos ha tirado un montón de basura la basura de su casa y nos ha tirado aquí cotilleando cosas la gente viene de ahí se creen que como vienen de tierra te pueden venir a decir cosas aquí tú que vives en una isla que es mejor y se da con la misma se da la vuelta y se va gruñendo por la entrada de la cueva ¿podemos seguir cotilleando? o menos mal me voy a chivar me voy a chivar voy a decirle yo al de rojo al de rojo que venga a echarle la bronca y se va quizás no debería tocarlo al de rojo me da mala sensación voy a utilizar adivinación para ver que hay en el cofre o intentar intuir que hay en el cofre no es más fácil abrirlo voy y lo abro lo abres sí en plan a ver vamos a estar aquí haciendo abro el cofre dentro hay un libro toma hay un libro parece parece como bueno un libro parece como una libreta de estas muy antigua bueno no muy antigua pero una libreta de estas escritas a mano de un azul desvahido de estas antiguas de de las que usaba la gente la gente que iba al cole en los 80 ajá y está como muy desvaída y cuando la tocas cuando o sea cuando abres el cofre sí Luna ve que Silvia se pone muy nerviosa y empieza a barbaridad y empieza no 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 dile que no lo toque 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 esto lo puedes puedes dejarlo ahí por favor podéis dejarme el libro el pavo este ya lo ha cogido por favor elías es un cuaderno por favor ves como esto es más rápido por favor ¿qué pasa? ¿qué te importa? porque estaría un simple cuaderno oculto dentro de un cofre y claramente transmite mala sensación lo habéis sentido igual que yo estoy segura no lo toques 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 simplemente habíamos sentido diagramar y carmen la verdad por favor elías ¿te importa dejarme lo? se lo paso lo cojo con cuidado pero intentando que no se me note mucho y lo apoyo en el altar de nuevo sin tocarlo voy a intentar ver qué es o sea observarlo un poco claro voy a seguir utilizando adivinación déjame un segundo que voy a calcular es que tendría que utilizar hada objeto un objeto vale sí como me ha dicho que es como un poco raro pero se te preguntaba a ver si tiene como una obra de glamour muy fuerte voy a gastar una de glamour igualmente un 6 pues no no llega a saber nada no llega a saber nada a mí Roll20 me odia es que es una cosa que la gente no sabe pero a mí Roll20 me odia odia a todo el mundo Roll20 no tiene amigos no no pero te lo puedo asegurar lo mío es especialmente odioso vale pues pues no veo nada bueno si no es un cuaderno interesante supongo que podremos no sabemos si es interesante nadie lo ha leído ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos a ver que lo lea Elias le voy a dar un ojo miro miro a Maite y le digo si quieres proteger a Elias no deberías dejarle coger el cuaderno estoy mirando ya estoy leyendo la primera página la primera página un segundo que Maite no está Maite se fue Maite se escapó de mi vida oh sí Maite se ha quedado muñeca yo creo que la he visto por padear yo también juraría que ha quedado a Maite por padear sí verdad a padear ah mira ya está vale muy bien Maite te digo si quieres proteger a Elias no deberías dejar que coja el cuaderno Maite no está Maite se fue Maite no me escucha sí perdón eh 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 Elias Elias eh no deberías le trato de coger la mano eh tengo otra voy pasando así ¿qué? vale miro por encima de su hombro en plan a ver que hay ya que estamos me da curiosidad creo que no no deberías tocar ese libro no deberías tocar ese libro ¿veis que es un cuaderno bueno ¿veis que es un cuaderno escrito a mano? sí y en la primera página pone eh la estrella marina de Silvia Martinelli ¿Silvia? esto no es Silvia Martinelli la fantasma que decía Mari Carmen la niña muerta no haces razón quizá para dejarlo tranquilo y no tocarlo mejor que que escuchemos a Luna parece ser que sabe más de estas cosas que nosotros bueno y de todas formas no tendríamos que seguir con la misión o lo que sea o por lo menos volver a comer paella una de dos espera ¿quién tiene los bocatas? toma y me saco un bocata del chaleco no le voy a preguntar lo cojo y lo desenvuelvo y venga a comerme el bocata en plan bueno mientras porque ya entra hambre ya es hora de merendar menudo domingo hemos comido hace un cuarto de hora pero vale bueno media hora ya por lo menos que eso es más a tiempo ya no sé qué más podemos hacer pues no sé esperar a que venga el quien sea en la lancha y lanzarle piedras me ha gustado lo que ha dicho la puca algo de que se lo iba a contar al tipo de rojo me da la sensación de que esa señora sabe más de lo que aparenta aunque esté un poco huida no lo sé ha sonado más a una amenaza que otra cosa quizá deberíamos intentar quizá deberíamos intentar ver desde dónde ataca señalo el agua que viene en lancha sí sí pero me refiero a ¿hay algo en el agua? ¿algún rastro que nos pueda ayudar a trazar el camino hacia dónde está ahora algún tipo de energía residual oye Mariana tú a ti no se te da bien esto ya que eres la guía que se moje el culo la foca ah pues buscar energías no se me da especialmente bien yo sé sitios tengo experiencias de haber ido a tal sitio y haber visto cosas que creo que a la gente le pueden interesar pero eso de rastrear y y buscar cosas en específico no mucho salimos de la cueva esta aunque sea bueno yo me vuelvo a quedar retrasada si salen retrasada pero ya que hemos mencionado lo de echar un vistazo en el agua yo igual si voy a echar un vistazo en el agua nos acercamos a la orilla voy a preguntarle al agua preguntarle al agua claro voy a lanzar primal sobre el agua estupendo no 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 eh tengo que gastar un punto de glamour porque no tengo actor tiras tiras en función de qué preguntas sobre qué estoy preguntando entiendo que actor si es un downtime no eso es Ada no sí tengo que gastar un sí tengo que gastar un punto de glamour igual me parece porque no sé cuánta Ada necesitaría me parece que hay cuatro sí sí porque es un un Ada pero no Changeling sí pues tengo que gastar un punto de glamour igual porque no es todo suficiente acordados y mi disparate va a ser meter la cabeza debajo del agua y hablar muy bien para lo de no Garche y Maite está contando o sea está así con con el con el este contando y preparada para hacer así y evitar que se ahogue ¿cuál es la dificultad? porque esto ha sido ha sido una advertencia específica por parte de su padre por tanto esto es algo que hace a menudo entiendo que no se ahogue ¿cuál es la dificultad? sí un argito puedo hacer una pregunta pregunta unos ¿quién es este tipo que viene y ataca al feudo? no mientras tienes la cabeza debajo del agua notas como si fuera una corriente de agua que te estampa contra la cara y se te mete por los oídos de repente como si hubiera venido una ola y se te hubiera metido por los oídos hasta el fondo y la corriente de agua te susurrara Gonzalo Gonzalo y luego se va otra vez vale cojo a Elías y tiro de él ya está bastante apnea muy bien ¿qué cojones ha sido eso? se llama Gonzalo ¿el qué? el downtime ¿de eso no sirve? de cuando a ver si alguien si alguien conoce a algún Gonzalo eh Luna tú ves que Silvia se pone nerviosa y empieza a parpadear otra vez a ver si ostras que parpadea de que de que parpadea su imagen llevo toda la partida pero no que parpadea así que tiene un tic pero ¿qué le pasa? pero pobre chica ni la muerte la señora ¿qué le pasa? que no hace más que parpadear y acabo de pillarlo ahora perdón vale me voy a apartar un poco porque como habla tan suave esta gente no se va a enterar de que realmente estoy hablando de cosas y le voy a preguntar ¿qué es el cuaderno? Silvia ¿qué es el cuaderno? eh el cuaderno el cuaderno es mi ancla el cuaderno si rompéis el cuaderno yo no yo no vale vale perdona lo siento lo protegeré de todas las maneras posibles ¿qué hay aquí peligroso? ¿qué puedo ayudar? eh a ver aquí no hay nada nada peligroso en sí no no hay nada peligroso pero yo el cuaderno es mi ancla y el el cuaderno es lo que me mató pero no fue culpa del cuaderno la culpa fue de Gonzalo se supone que no tendría que estar contándonos esto pero tranquila a ver te lo voy a contar y así os vais ya rápido de aquí que os alejáis de aquí y de nuestras cosas a ver yo tengo una bueno sí tengo sí sigo teniendo aunque ahora la cosa está un poco menos corpórea eh tengo una novia y se llama Raquel y es es una selkie pero de esto hace o sea yo llevo muerta ya un tiempo o sea cuando yo vivía no había móviles eh y pues eh el tal Gonzalo el tal Gonzalo el tal Gonzalo era un side y el tal Gonzalo iba detrás de mi novia y lo cual está muy feo porque no deberías no deberías sobre todo si ella dice que no o sea si ha dicho que no pues la dejas tranquila y no no la dejaba tranquila y entonces luego luego se enteró de que era porque ya tenía novia y entonces dijo pues me la cargo y me la quito de encima y ya está y yo era mortal yo era mortal mortal mortalísima mortalísima y eh pues o sea me hizo una rapsodia y yo me morí y o sea sí y sí me hizo una rapsodia y yo pues me morí y escribí el libro ese el libro no es por nada pero o sea me salió muy bien me salió muy bien me mató pero me salió muy bien voy a guardarlo de nuevo en el cofre vale puedo cogerlo para guardarlo sí y pues pues Raquel se enfadó mucho se enfadó mucho porque yo me morí después me 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 y como me me pues Raquel se enfadó mucho y le cayó una maldición y el sí de luego se hizo mal 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 y lo echaron de aquí y había pasado mucho tiempo y no sabíamos que iba a volver pero ha vuelto y no no sabemos que quiere pero parece parece por lo que hemos podido averiguar más o menos que lo que quiere es destruir el libro para cosechar el glamour yo no sé muchas de esas cosas pero creo que quiere cosechar el glamour y creo que el otro día consiguieron averiguar porque creía que le iba a curar la maldición aunque se supone que eso no debería ser así pero no sé no sé, por favor deja el libro donde estaba tranquila me encargo yo de comunicárselo a mis compañeros como buenamente sea vale cojo el cuaderno lo guardo dentro del del cofre y es que se me olvida y puedo soltar glamour a los random simplemente en plan estallido de glamour para que esta gente piense que he hecho un country supongo que sí gasto glamour lo gasto a propósito no, no, no quiero desatar solamente quiero soltar glamour en plan como un pedete de glamour sí pedete de magia me quito una de glamour no te preocupes y supongo que debe ser bastante fuerte porque es un punto entero de glamour que acabo de soltar aquí en medio así que lo vais a ver notado notáis como una expansión de como una ola de magia que va desde donde estaba que coño está haciendo la rara que no está ¿qué ha sido eso? Ney, cari silenciándose porque tiene escena simplemente estaba haciendo adivinación sobre el libro ¿habéis dicho algo de un tal Gonzalo? sí, es el downtime según Elías que ha metido la cabeza bajo el agua y así cuando le faltaba el oxígeno ha tenido así como una visión en plan ¡buah! no, no, no me lo dice el mar ¿vale? encima se ha comido algo del suelo parece que el tal Gonzalo efectivamente era era un side un side meldito de los sides siempre salen cosas buenas y se enamoró de una selkie y como no puedo tenerla mató a su novia y vale aquí en plan deshaciéndose por completo de todo lo que hizo al matar a su novia con una rapsodia a ver espera pero Gonzalo tenía una novia pero le gustaba otra pava entonces se cargó a su novia para estar con la otra pava no ellas dos eran novias ¿lo has explicado, Rogulín? había dos chicas que eran novias ya, ok vale, y el otro quería pero no le hacían caso porque obviamente o sea, que va a quedar contigo así de mierda y mató a una para quedarse con la otra piensa que si enmienda aquello romperá la maldición y dejará el cinta al maldición ¿puedo recuperar a un nada que... ¿ha caído en las garras del otoño? a ver, pero sinceramente igual le da un poco igual es que decir yo también lo intentaría supongo si estoy maldito por tirarle una piedra a una gaviota a caer a una señora yo os puedo asegurar que no va a funcionar en ese caso supongo que tenemos que impedírselo entonces el pavo este va a aparecer por aquí otra vez a intentar coger el libro entonces le tiramos piedras le metemos un abajazo cuando se acerque y fin no pues sí, ¿no? sí, ¿no? ok pues no, un par de hostias y se acabó y me puedo ir a mi casa como en los bocatas ok pues no sé vamos a tener que hacer campamento aquí porque no, apetece una mierda podemos hablar con francesan ah, con la gamba sí o no francesan sí, gilipollas el guiri vamos a por el gilipollas el guiri, sí pero tú hablas o si no yo no respondo pues nada para arriba que vamos o para arriba para allá vale pues recorréis el camino de vuelta y Egan sigue sin haber nadie y todo sigue igual de silencioso tranquilo y muerto básicamente pues tranquilo, ¿eh? para vivir pues quitando a la señora gaviota no está mal luego se está tranquilo, sí llegáis al CEAM este Fianaj está ahí está en la entrada guardando en plan a ver cuando vuelven ¿qué? ¿habéis averiguado algo? sí que el downtime es Gonzalo y que viene para destruir el libro que escribió la chica la que mató para quedarse con su novia para ver si rompe la maldición pero la gótica dice que no va a funcionarle así que está haciendo el doctor no va a funcionarle en absoluto pero él lo va a seguir intentando por tocar los cojones básicamente así que vamos a ver si podemos ayudar ¿no? en plan vamos a esperarle y le vamos a meter tres navajazos y a ver plan plan maestro si conseguís acercaros a él sin que os consuma la fuerza del otoño yo lo veo en plan si si conseguís ¿vas a hacer una mano o vas a seguir aquí haciendo nada? me apunta para enterle la cara cuando queráis bueno en algo estamos de acuerdo lo he intentado pero yo solo no podía llegar hasta aquí si no no hubiera necesitado la ayuda de una panda de terrestres como vosotros muy bien vamos a quitar la lanza Bernardo ¿qué nos ha llamado? terrestres porque él es un alien vale ¿vamos a quitarle la lanza Bernardo? voy a hablar con Bernardo ahora vengo ahora vengo voy a ir voy a ir otra vez a hablar con Bernardo menos mal que Bernardo parece un tipo bastante inofensivo sí porque Bernardo no está obviamente ha salido corriendo claro Bernardo no está ¿y cómo salimos de aquí? pues esperando que venga supongo ¿y cuándo vuelve? a ver el tío hay un montón de lanchitas hay un montón de botes de distintos tamaños hay alguno con motor de remos a patadas está todo lleno de barcos literalmente de barcos hay asá vale pues vuelvo con Frensanzan y le digo necesitamos un barco una lanza coge uno ya uno que no sea remos a ver yo puedo remar y yo creo que María también no se llama ya me he dado cuenta luego la troll sí sí yo puedo me da a mí que entre dos podemos remar más rápido que la lancha motora así flipándome un poco el SEAM tiene un barco con motor farabota que solemos usar para ir a perfecto revisar las incidencias vamos en vez de en vez de el barco de Gonzalo saltamos todos justo por la borda antes explotan ambos barcos hecho creo que voy a tener que darle más navajazos que eso pero bueno en plan vale más o menos más o menos a ver también podemos intentar engañarle en plan crear otro libro voy a irlo de Grammour y que piense que ese es el que está buscando y cuando descubra el engaño y vuelva le mete tres navajazos solamente tenemos que distraerlo como para que no ataque al feudo y ataque a otro sitio que nos interese más hasta que vuelva no es más fácil que cuando venga le demos tres navajazos nos estamos liando vamos a hacer esto fácil y rápido cuando venga el pavo lo veamos digo vamos a la lancha le metemos tres navajazos matado a mi puta casa que me voy a dormir tranquilo con mi perro es un noble caído y es nuestro deber darle la misericordia final o sea lo que sea acabar con él e impedir que siga haciendo daño especialmente tengo que estar de acuerdo con elías no digo lo contrario decía por atraerlo a un sitio que nos resulte más cómodo para enfrentarnos a él en otra cosa tenemos una foca yo con eso yo creo que ya nos apañamos mariana está dispuesta a sacrificarse de esa manera tú que no vamos a hacerle un secund de ese que solo se va a echar al agua para ir a verle un poco estamos hablando de acercarnos a un ser que cuya aura extiende el otoño allí donde llega es un tipo peligroso yo a ver si eso está claro y queréis escucharme no que se ha puesto dramas la gótica que hemos dicho que el agua no es tan mal que tenemos una foca que tú sabes lo que haces en el agua ¿no? Luna ¿cómo has subido a esa cuestaca con esas plataformas? es fácil andar con ellas son bastante cómodas bueno entonces ¿cuál es el plan? pues hay que o lograr acercarnos a él o lograr que él se acerque a nosotros ¿cómo cómo ataca el feudo? ¿cuál es el plan? señor Gamba ¿cómo ataca el feudo? no sé cuándo sabéis sobre la magia de los downtown pero tienen un arte que se llama ruina ¿qué es? ruina no sé inglés alguien me traduce creo que ya me lo imagino se llama ruina ruina ¿qué hace eso? con hura la creo no sé mucho pero creo que está relacionada con el hierro frío y hace una ola de poder corruptor o algo así y creo que se llama salar la tierra es como si envenenara la magia el glamour y se lo cargará vale suena jodido tú sí pues ¿cómo crees con otro barco? con otro barco yo lo veo claro necesito las llaves de la lancha motora peregan 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 yo le doy la mano están picando los ojos porque he encendido el horno y hace un rato me hago cuenta que está saliendo humo porque debe haber algo quemándose dentro qué bien literalmente tengo niebla de humo en la cocina ahora mismo voy a abrir traer distinto de supervivencia más uno sí me pica los ojos ¿por qué será? hay como niebla hay como se ha colado la niebla aquí dentro es la magia del rol por eso hay niebla es que estás muy emocionada por lo que está pasando totalmente vamos a sacrificar a Susel que hicieron eso es claro está muy disgustada y normal qué disgusto qué disgusto he llegado y me estaban amenazando con sacrificarme y ya te va dos minutos y cuando vuelves están usando su cuerpo de sacrificio sí ha sido terrible es el Rafa de pelo planchado sí míralo ahí la vena ha salido regular se me riza igual el hijo de puta vale entonces vamos a esperar vamos a por la lancha y a esperar a que el pavo este aparezca entiendo y cuando venga le pegamos hola yo podría intentar reforzar un poquito el teudo antes necesitaría algo más de glamour si tenéis algo te puedo dejar un poquito sí yo también puedo dejarte algo cuánto necesitas mitigando el amor un poquito nada más oye oye señor bueno sí tú me dirijo al señor no tendréis yo que sé un arpón o una movida de esas para que pueda pincharla porque es que mi navaja y saco la navaja y hago así es que es muy corta a lo mejor ah sí en el museo en el museo de historia de tabaco creo que hay de cuando el alma traba y toda la movida esa de pescar de túnez creo que Alejandro tiene las llaves mola pues si me da es pues yo pillo ahí para pinchar ¿sabes? Andrea si si vuelvo al feudo podría utilizar despertar para despertar un poquito más la hoguera para intentar reparar un poquito el daño que ha hecho si le metes el amor sí guay sí yo por mí sí vamos pues eso eso quiero hacer vale yo mientras voy a ir al museo a por un arpón Alejandro te acompaña y va con las llaves Alejandro era el chavalín nerviosillo ¿no? sí no te voy a comer ¿eh? o eres así siempre no se me da muy bien nada con la gente no te rayes no me gusta hablar y vamos callados el resto del camino Alejandro aprecia el esfuerzo en plan esta persona me da miedo pero pero bien ya está somos amigues mucho mejor cojo un arpón te abre la puerta del museo y abre ahí y sí tienen al lado de una foto vale tienen una foto de un tiburón blanco pescado y colgado de la cola hay tremendamente enorme y al lado tienen un arpón como de comparativa de tamaño o ese el arpón que ha matado ya tiburones quiero ese Alejandro recójete estaría bien si volviera al museo lo traeré de vuelta gracias vamos vamos con el resto de vuelta sí sí vale vale por al museo por arpón que es verdad fun fact es verdad que pillaron un tiburón blanco en Tabarca y era tremendamente enorme hay fotos por ahí me gusta me gusta muy bien yo ya estoy listo vuelvo al grupo con el arpón digo aquí ya tengo todo Alejandro cierra la puerta del museo le he echado doble vuelta la llave voy a cerrar este importante museo no va nadie no va nunca ni Cristo al museo de Tabarca pobre y vuelve voy a ir al feudo y voy a buscar la hoguera y pues voy a intentar darle combustible para despertarlo un poco así que voy a quemar que para que meriende también voy a quemar el resto de bocatas que me quedan de gloria voy a alimentar la hoguera con ellos para que meriende y los voy a ir echando uno a uno le doy un besito y lo he hecho a la hoguera le doy otro besito y lo he hecho a la hoguera oh Dios mío echar el pan antes de tirarlo por el hambre en el mundo a pistolo le pica la nariz en plan está pasando algo está pasando algo malo guarda uno con pistolo guarda uno uno sale y vuelve al chaleco al chaleco alfa chaleco al chaleco cariño muteate porfa perdón perdón pensaba que me había muteado lo siento y voy a voy a tirar con el puntito de gramur que me han dado no sé quién me lo ha dado al final creo que Serki vale y creo que Maite también yo te había dado uno vale dificultad dificultad siete ocho tres éxitos tres éxitos vale pues la hoguera que estaba bastante la de ellas que había seguro que tenía vidas mejores porque el hoyo está hecha en un hoyo en el suelo alguien ha acabado es como si alguien hubiera acabado en la arena y hubiera puesto luego el combustible y de ahí salió la hoguera y el hoyo es muy grande para lo que hay en ese momento y parece que cuando haces el cantrip y le imbues el glamur las llamas que son de colores azulados verdes e incluso hay alguna llamita morada cogen bastante fuerza y empieza a oler como madera de deriva que se está quemando como y a ver no es una tremenda hogueraca pero a la vez que está mejor de salud ahora bueno tiene otra cara te puedes ir contenta reconoce la presencia de un noble esto es así luna ¿qué estás haciendo? mira el jugador luego yo estoy observando un poco a todos aquí en plan mientras elías revive la hoguera y tal pues estoy ahí pendiente sobre todo pendiente también de que no no toque en el libro le he prometido a Silvia que no le pasaría nada y estoy segura de que intentar que no le pase nada mira 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 la que única es mira interrúdio gatuno vale y el resto que hacéis mientras esperáis a que pase el tiempo sí vigilando que elías no no la líe pero confío confío en él a la hora a la hora de acercar trips y ahí quiere buscar la lancha yo entiendo que el señor gamba nos lo va a traer no me ha dado las llaves ah pues yo ya digo yo vuelvo vuelvo con mi arpón en plan yo estoy así que también voy a hacer eso voy yo a por la lancha déjala y así tú mientras haces la droguera bueno vale le doy las llaves a mariona le ha dolido le ha dolido le ha dolido me ha dolido le ha dolido soltar la oportunidad de demostrar su capacidad pero yo no tengo ningún arma cuando hay que pegarse yo voy a tener que pegarlo con la lancha es tu plan es ese ¿no? lancha contra la lancha lancha contra lancha y explosión eso es así funciona así ya está aquí se arreglan las cosas así a lanchazos como en el Assassin's Creed en el Odyssey voy a suponer que va por la lancha sí intento recuperar las llaves cuando vuelve pero no va o sea no va en la lancha sí pero ¿qué hace? las quitas del bombín en plan recuperar el control yo de la lancha o sea vamos a ver vamos a suponer que la lancha estaba en el CEAM que está al otro lado de la isla vamos a suponer que Mariona se ha subido a la lancha le ha dado la vuelta a toda la isla claro le ha dado la vuelta y entonces la atraca ahí en la arena cerca eso es ¿no? y entonces tú claro recuperas el control eso es bueno vale pues ¿qué vamos a esperar? ¿le ha subido en la lancha? supongo no sé si lo que he hecho va a aguantar más de o sea demasiado ¿qué has hecho? reforzar un poquito la hoguera por cierto me ha quedado esto que le doy a pico todo el último bocadillo se agradece lo cojo esto para antes de la batalla y le quito el papel al bal y me lo meto toda la boca hay que masticar la clave de una buena digestión es masticar mucho la comida antes de tragarla ¿o te has visto cuántos dientes tengo? ¿crees que no mastico? si te quedas con él me puedes comerte el papel de plata también eres muy rara tú eres un redcap si una cosa es poder y otra cosa es preferir papel de plata el chorizo aún así me guardo el papel de plata para luego en mi bolsillo por si acaso a ver tienen un poco de razón con eso de entre chorizo y papel de plata chorizo pero bueno para luego por si acaso que no vamos a no estar preparados pues Pistolo está ahí supongo que nos subimos a la lancha y como apoyado en plan con el arpón en plan venga ven venga ven puedo intentar ver cuál es su punto más débil si me dejáis un segundo adelante pero tengo que esperar a que llegue a verlo vale todo lo que podamos hacer pero son gente muy banal no sé si la magia funciona bien con ellos algo que tendríamos que intentar a ver son más o menos las seis y media de la tarde casi las siete ¿cuánto queda para la noche hacer? una hora más o menos no llega o sea el sol está ya bastante bajo si ¿peréis tirarle una piedra a una gaviota o algo? basta de maltratar por favor ya he comido pero bueno bueno ya es un poco rollo ahora se viene yo estoy de esta sala tranquilamente ¿con quién? pues con no sé con quién se deje con quien me dé bola no parecen muy por la labor todo el mundo huyendo de días para que no les hable ¿qué es eso? ¿un anímona? ¿un tomate de mar? yo al final he ido por la por la lancha ¿no? sí pero ya has vuelto y ya nos hemos subido ah vale yo estoy esperando con elías yo sé que me he junto a hablar con elías le doy toda la tabarra sobre tabarca todo lo que me sé eh todo pero tabarca ya lo conozco ya estamos aquí en qué sitios has estado Mariana pues Tao mira una vez estuve en el norte en un pueblo preciso llamado Castorriales maravilloso tienen ahí una tiene una leyenda sobre una sirena pero yo ya te digo que lo que he estado hablando con los changlis de la zona es que en verdad es una selkie y que desde entonces es mi historia favorita ¿sí? ¿y crees que era que era de verdad? ¿que fue una una de nosotros? seguro 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 no he oído hablar de ese pueblo ni la vida si te digo la verdad luego también hay un hombre Pez es decir yo he estado en Santander tengo que decir que me he movido bastante por Santander por el Sardinero no sé por quién no me extraña he ido a pasar por ahí con mi abuela en mis tías que les gusta ir por ahí a lucir las piedras hombre hay zonas que no pero la parte de esa podemos ir un día un día me puedes llevar si te hago un tour te he enseñado ¿haces tours también en Castro? ¿qué hay que ver ¿qué hay que ver en Castro? ¿qué hay para ver? por supuesto yo hago tours en todos los sitios a sitio que voy a sitio que me estudio a sitio que hago a todo espacio publicitario patrocinado por el Ayuntamiento de Castro por tanto tours pero no sé qué decir tampoco no nos pagan no nos pagan cuando nos pagan no hacemos nada de Tabarca solo has agitado un pañuelo y nos has hecho seguirte en fila disculpa pero eso requiere mucho entrenamiento nadie puede agitar el pañuelo como yo madre mía sí pero que no nos han explicado nada es lo que quiero decir yo mientras tanto estoy hablando con Pistolo en plan la verdad es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida yo cuando me hice el caballero y juré lealtad a don Alfredo pensé que mi vida iba iba en otra dirección pero se ha estrellado como como una ola contra las rocas ya que es una mierda y no puedes en plan dejarlo yo que sé trabajar en un almacén no es la hostia pero te da para comer es que realmente he hecho un juramento y es es muy complicado los juramentos son muy importantes para nosotros he hecho un juramento de que iba a proteger a Elías y que iba a evitar que se ahogase en esta aventura madre mía tía estás mazo jodida y quiere morirse todo el rato sí es lo que tiene porque además es que los ID tienen como diferentes tipos este es el tipo que se quiere morir todo el rato o sea ser guardaespaldas es muchísimo más difícil así sí sí si eres niñera madre mía si le he visto meterlo solo es buen chaval pero tiene un pequeño problema de control de impulsos madre pequeño hostia si no te digo que sea muy imbécil en plan los he visto más imbéciles pero te la te doy así unas palmas en plan estás mazo jodida ¿tienes todavía bocadillo por ahí o me está entrando gusa? bueno ves que saco medio bocata que me tenía ahí escondido lo necesitas más que yo anda come todo el mundo lo hace patar a Maite yo sí peo esto yo sí peo este no esto es un romance somos bros no sé no lo sé no sé estamos compartiendo bocata de chorizo aquí perdona pero yo no comparto mi bocata de chorizo con cualquiera aquí ya ha habido mordiscos a mí no me jodáis esto termina en la cama a Maite primero tiene que salir de la depresión que le supone trabajar para los tres meses la pobre tío ¿Luna? ¿sí? ¿Don Elías? ¿Tú? ¿Conocas como mogollón a don Alfonso ¿no? Sí tengo bastante confianza con el señor ¿Cómo es que la marquesa le ha mandado a hacer esto? ¿Esto no es trabajo de la marquesa? Bueno la marquesa se habrá preocupado y habrá decidido que don Alfonso es la persona adecuada en la que depositar su confianza ¿se lo puedo entender? Al fin y al cabo don Alfonso es alguien importante no deja de ser un conde de la región y que por supuesto se preocupe por el resto de de ellos por eso lo digo quiero decir es es nuestro conde y es es un conde siempre siempre que hemos necesitado algo ha estado ahí unos minutos tarde pero llega es una persona ocupada no lo dudo lo sé y bueno y siempre se encarga de que las cosas queden hechas aunque tenga que mandar a otra gente porque no le da la agenda que es parte de eso ¿no? delegar supongo bueno creo que desde luego hemos sido la gente a la que he elegido y lo ha hecho de manera correcta estamos tratando de solucionarlo ¿cómo es trabajar tan estrechamente con el conde? normalmente le acompaño a sus reuniones a sus visiones mantengo siempre al margen cuando él habla y simplemente intento pues tener una visión más amplia a veces el pasar más desapercibida hace que seas más consciente de cosas que delante del conde la gente no dice no comenta no muestra y no te aburres de poder ayudar no de estar todo el día de pie y callada y intentando que la gente no te mire ¿cómo se puede cansar alguien de que no te molesten? ¿te molesta que la gente te presta atención? cuando quiero que la gente me preste atención la gente me presta atención supongo que con la maldición de tu estirpe a veces es complicado que te hagan caso no tengo nada maldito realmente solamente son dones desaprovechados por muchos perdón no pretendía ofender no lo has hecho pero me alegro que debería preguntarte yo si no te preocupa la fama de la casa a la que perteneceis y sin embargo estoy segura de que para usted ser parte de los Fiona es un auténtico orgullo pero más bueno no los Williams son los más nobles de las casas pero sin duda los guerreros más arrojados de entre todos los los nobles porque usted disfruta de su condición yo disfruto de la mía en ese caso me alegro y me disculpo doña Luna de nuevo le digo que no me ha ofendido y me alegra saber que don Alfonso está en buenas manos todo todos tenemos que hacer nuestra parte para servir a nuestros señores si por mí fuese se puede asegurar que todo irá bien yo estoy segura de que usted en algún momento también tendrá alguien tan diligente a su lado se muestra así y miro a Maika ah sí se la ve muy contenta así viéndole se nota que es majestica mira tres estrellas y una puñala bueno dos puñalas llevamos ya pasa así eh se nota que está muy unida a su familia sí se lleva muy bien con mi padre pues me alegro entonces de que haya conseguido a su mano derecha a veces será muy interesada pero creo que esencialmente es como su cara lo mismo igual que ella se preocupa por usted usted también debería preocuparse por su bienestar pregúntale en algún momento qué es lo que necesita ¿por qué no? ¿Maite? oh no me alejo ¿Maite? ¿qué necesitas? ¿estás bien? te doy un crimen a modo de cervellita para que contenga el chorizo ¿ha pasado algo? ¿ha pasado algo? ¿no? bien está todo bien está todo en su sitio no estamos hablando estamos esperando el chorizo vale ¿necesitáis algo vos? he preguntado yo porque yo estoy bien ahora bien seguida sí está muy bien y luego sea luna todo bien logro desbloqueado preocuparse del sirviente vale pues estáis ahí esperando deschachar al coloquio y merendando en la lancha y poco a poco el sol va perdiendo fuerza y se va hundiendo en el horizonte y justo cuando el sol toca el agua empieza a oírse el ruido de una lancha motora a lo lejos y veis una figura que se acerca y la veis pero incluso antes de verla la sentís sentís como una fuerza corruptora como si el mismo otoño estuviera surcando las aguas hacia donde estáis vosotros y es el downtime Gonzalo que está acercándose a la isla ahí viene arranco la lancha motora madre mía vais a volcar agarro el arpón en cuanto lo tengo a la vista de manera clara quiero lanzar otoño 2 para ver cuál es su punto débil vale voy a gastar un punto de fuerza de voluntad para tener un abierto seguro y uno de glamour porque si no no tengo suficiente vale vaya la esloj con otoño pues un 9 un 10 un 4 y un 6 un 9 un 10 un 4 y un 6 vale esos son dos éxitos más el más 3 porque he gastado una vez de la voluntad y bueno se me ha olvidado hacer el disparate me quito las extensiones que tengo de aquí abajo y las tiro al agua y veis que de repente mi pelo de llegarme por debajo de los homóplatos me llega por el hombro todo este tiempo y funciona o sea entiendo que sí que funciona sí vale pues los ojos se me se me vuelven como blanquecinos como si tuviese cataratas pues ves ves que este downtime que a ver los downtime hay varias marcas y cada uno tiene como cada marca tiene como sus pros y sus contras y este como realmente tiene la la marca del del maldito creo que se llama y y básicamente o sea como está maldito por algo cuando está los independientes cerca de lo que lo maldijo pierde fuerza o sea está más débil y eso es lo que ves y se lo comento cuanto más cerca esté del libro más débil es porque es lo que genera su maldición ¿a quién se lo estás diciendo? lo estoy diciendo a todo el mundo porque estamos todos en la lancha pues habrá que acercarle al libro pues cojo el libro lo ato al arpón y se lo lanzo no 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 el libro está en la cueva y nosotros en la lancha no puedes tocar el libro ¿por qué? hombre ese es el fruto de una maldición de un downtime no deberías tocarlo pero es bueno porque es malo en contra del otro es lo que hay que usar contra él claro entonces hay que cogerlo no tocáis el libro solamente tenéis que esperar a que se acerque bastante a la cueva no se va a acercar ya pues ahora hay que presionarle para que se acerque bueno yo voy a ahora a arrancar la lancha preparar a man with a mission arranca la lancha y vamos para allá pues la lancha del downtime llega y se para frente a la cala que está frente al pseudo y lo veis de lejos como alarga la mano y se empieza a preparar para lanzar su cantrip la idea es que llegamos desde un poquito desde atrás o sea sí no se está mirando ahora mismo eso es y yo me lanzo pues nada nárate soy un bin diesel marítimo le digo que estoy lanzando imagino que conducir sí quiero que sepáis que tengo que conducir pero no se me va especialmente bien le digo le digo no y si le echo viaje al barco por supuesto lo que necesites lo que haga falta dale ahí vamos a morir todos sí es que no sé qué hacemos todos encima de la de la pues se iba a matar al pavo eso estamos haciendo todos juntos que Bibi ha echado la zarpa sobre el último trozo de pizza lo ha agarrado con las uñas y ha tirado de ir así mientras yo tiraba del otro lado porque no quería soltarlo porque quería gobernarlo porque es un salatillado la lancha creo que es objeto 4 no tengo tanto tengo objeto 1 me parece mierda no puedo echárselo a la lancha pero puedo echárselo a otras cosas sí que puedes gastar glamour para sí pero no tengo tanto glamour y lo quiero sacotar no tienes que gastar 1 ah vale perfecto tengo destreza 2 y conducir 2 bueno que no está del todo mal voy a gastar también un punto de fuerza voluntad ¿cuál es mi dificultad Andrea para embestir a esta lancha? a ver no creo que sea muy difícil pero está quieta claro la lancha está quieta entonces la dificultad de 6 con intención homicida con intención homicida sí es que bueno he sacado 2 éxitos más 1 de la fuerza de voluntad 6 8 y fuerza de voluntad vale pues obviamente estoy en la proa con la lanza yo esto me lo estoy imaginando como las peleas marítimas del del odyssey esto mío esto mío esto mío esto mío bla y con las mismas empoder pum a esto que chocamos con ese rayo al final a esto que chocamos salto a la otra lancha vale también como lo dice ahí también sí yo voy a estar cerca de Elías con el hacha en las manos dispuesta a protegerle y yo qué sé ver ver mi vida en lo que se ha convertido mi vida vale pues entonces ahora hay que empezar con la pelea movida con el sistema fantástico de pelea del mundo de tinieblas empezamos tirando iniciativa sí hay que tirar iniciativa por cierto la iniciativa bueno a ver no sé cómo será en chagrin exactamente pero al menos el hombre lobo es fija todos los turnos no hay que volver a tirarla sí a ver aquí también es fija creo sí 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 fija pues yo tengo 17 ¿era esto que era? destreza más o astucia destreza y astucia y tiras un dado vale yo tengo 2 así que los apunto no me importa apuntarlos 8 9 voy último no me gusta 12 ¿tú cuánto habías sacado Rocío? Rocío 16 vale entonces ahora voy a tirar yo por él ah vale ha sacado crítico por aquí 18 entonces va al primero me falta Elías no sé cuánto sacaba Elías Elías es con 9 no sí 9 era sacado 18 los tienes tú los tienes tú André son súper idiotas pensadlo pues empieza empieza de hecho el downtime sí pero hay que declarar al revés entonces empieza declarando pistola me parece yo ya he dicho que nada más chocamos salto a la otra lancha con la lanza en ristre o sea con la lanza con el arpón preparado para darle calor darle calor vale después sería Mariona ah no Elías perdón pues yo voy a lanzarle un country voy a quitarme mi fachaleco y voy a romperlo y voy a lanzarle primavera 2 reclamación vegetal para hacer que brote que reviente la parte de abajo del barco y le atrapen un montón de plantas muy bien muy bien estilizadas esto es topiari vale esto es un seto súper bien recortado con forma de cisne sí ha utilizado su su diseño de landscaping landscaping Mariona cuánto cuánta destreza tienes más de tres sí de tres cuatro pues entonces voy yo primero yo voy a utilizar otoño 1 para llamar a la sombra yo voy a con mi propia sombra la que haya con la luz de la luna levantarla y tratar de atacar con ella ahora te toca a ti Mariona qué dificultad tenía saltar a la lancha no sabemos yo lo he hecho vale voy a hacer también lo mismo saltar a la lancha y pues la primera sería ah por cierto veis como de mi bolso saco saco un bolígrafo le doy un botón y automáticamente crecen como capas del bolígrafo de metal que se ponen una encima de la otra hasta que parece una espada Percy Jackson y ahora sí voy a voy a proteger a a elías voy a centrarme en protegerle y si por lo que sea algo se le echa encima voy a intentar pararlo y el downtime que sería de hecho el primer en atacar todos nosotros y el downtime mmm va a echar salar la tierra al feudo así que voy a tirar tío yo primero pues me parece mal eh el señor ha venido lo que ha venido entonces he sido eso he sido yo vale pues ha sacado tres éxitos necesitaba seis así que habéis tenido suerte solamente la vega medio media hostia para esto alarga la mano y su es como si empezara a vibrar y de repente eh de su mano saliera como una ola de fuerza de otoño que os barriera y es como si todos los colores del mundo se apagaran un poquito y como si algo no notáis como si una parte de de la magia del mundo se hubiera extinguido para siempre y de repente en vuestros corazones se hubiera instalado un frío en la dor y la la ola de de banalidad se estampa contra el feudo y y o sea no se la ha cargado pero notáis que que ha sido un golpe duro así que ahora vais vosotros yo estoy protegiendo así que yo 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 reacciono a lo que hagan los demás tú guardas todo ok pues mariana pero yo no voy a tener no ahora te toca ya te toca ah vale 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 yo voy a intentar soltar que es lo que había dicho que iba a hacer a la ancho debería tirar destreza vamos atletismo 4 5 6 7 de 2 sí vale dificultad 6 7 de 10 ahí está pues he sacado 1 1 un éxito aunque se como no estoy un poco torpe ¿has sacado un éxito solo? un éxito bueno he sacado dos éxitos pero te has sacado un 1 ah pues entonces se cancelan se cancelan así que un éxito vale pues consigues saltar pero te tropiezas y no o sea solamente saltas no te da tiempo de hacer nada más o sea consigues pasar a la barca de él pero ya está no es tu mejor salto no eh pero no queda el agua no vale me toca a mí yo me hinco de rodillas en la balsa ahora que tengo un poco más de espacio porque se han ido esta gente a la otra meto los dedos en en el agua y hago o sea con mi maquillaje y hago como disparate y voy a decir yo no pukmes ayúdame sombra y voy a lanzar otoño para despertar las sombras bueno pues te restas una dificultad ya está ya no está pues un 10 y un 6 no sé cuál es la dificultad la dificultad 7 vamos a decir así que un éxito en teoría en mi sombra debería levantarse lo que pasa es que no sé si puedes atacar con otoño 1 no sé si las sombras pueden atacar creo que pueden dificultar pero creo que no pueden causar daño como tal no no pueden hacer daño como tal pero sí que le van a poder molestar le van a poder impedir vale o sea las estás dirigiendo a molestar sí a que a que lo revuelvan o que no vea bien porque va a estar en medio o sea como que le rodeen al al downtime todo vale pues la la sombra se le pone como delante de la cara y intenta hacer así como para como apartarla así que pues eso está molestado y ahora a mí me parece sí que me quito el chaleco lo donde así un poco al viento como una bandera y lo rompo y voy a lanzar primavera voy a gastar un punto de fuerza de voluntad y voy a gastar un punto de fuerza de glamour para poder o sea un punto de glamour para poder afectarle la dificultad la dificultad 7 también 1 2 3 éxitos se rompen se rompen la parte de abajo de la lancha y el señor queda envuelto en un seto perfectamente o sea perfectamente recortado en eso es en forma en forma de león muy bien en forma de león rampante en forma de león rampante muy corporativo y no se puede y no se puede mover ni realizar ninguna otra acción física hasta que saque 3 éxitos en una tirada de fuerza más atletismo como acción pues está paralizado el señor está metido en un seto y cubierto por una sombra vale pero entonces ahora se ha roto la balsa ¿no? o ha salido de abajo entiendo que la cosa es que sí sí no lo sé lo decides tú o solo del aspecto quimérico yo era por el playbook porque de algún lado tienen que salir todas las plantas ya ya sí pues sí a ver si ahora hay un agujero está entrando agua las balsas funcionan así me parece correcto pues pistola está en la barca o por lo menos tiene que tirar ahora bueno iba a saltar así que voy a gastar uno de fuerza de voluntad que tengo un puñado y todavía no soy ninguno para asegurarme que que llego porque salto 3 dados así que la dificultad era 6 ¿verdad? sí vale allá voy pues nada 12 un éxito de aquí y la fuerza de voluntad 2 éxitos vale pues saltas ha saltado a la a la lancha y sí que te da a ti sí te da para hacer algo si quieres el pavo está que no es un carajo y está así entre los setos voy a clavarle y además no me está mirando creo porque estaba mirando hacia el feudo entiendo echando el cantrip pues por detrás no se puede mover para defenderse tampoco está para el lado pues le voy a le voy a le voy a atacar con el arco le voy a travesar con el arco con el arpón eso perdón con el arpón eso es pelada con armas ¿verdad? sí y entiendo que ha hecho destreza también para acertar ¿cuál es la dificultad? está paralizado ah así que es 6 o sea que no se puede apartar allá vamos 6 8 y un 10 y el reto 5 4 y 2 así que 3 éxitos ¿cuánto tenías en pelea con armas? 3 4 4 entonces sí que tienes especialidad sí que ah pues ¿qué pasaba cuando tenías especialidad en algo? tengo un 10 que es un éxito más por el 10 me parece ¿no? creo que se doblaban sí pues entonces tengo en vez de 3 éxitos 4 4 éxitos para darle tremenda puñalada está paralizado no ve y le estoy dando por detrás en plan muy a traición con un cazo arpón placa lo atraviesa por detrás al riñón le he hecho daño sí vale eso que tenía que echar perdón ¿cómo se tiraba el daño? fuerza más el daño del arma más los éxitos que te sobren o sea me sobran 3 éxitos de antes 4 de fuerza que tengo ¿y qué más? el daño del arma ¿qué daño hace un arpón que me he robado de un museo? pues supongo que será tipo lanza no sé en cuánto suelen estar los estos aquí ya hasta aquí llega mi expertise gente muy versada en changeling pregunta exactamente ¿cuánto daño haría un arpón? un arpón imagínatelo es como una lanza pero un poco más gorda si tienes ahí el este de lanza de caballería o algo así ponle ese daño fuerza más 3 más 3 o sea que tengo que echar literalmente todos los dados que tengo ok pues allá voy pues a ver 9, 8, 9 tengo 4 vale sí 4 no sé con 6 o sea 4 éxitos o 4 4 éxitos le pegas tremenda muy al lado sí es que he echado 1, 2, 3, 4, 5, 6 es que he echado 11 dados a lo loco pues eso con toda mi fuerza le atravieso por detrás y le clavo la lanza con toda la fuerza que tengo la lanza joder el arpón es un arpón como si estuviese pescando aquel tiburón blanco que hay visto en el museo que me ha motivado un mogollón vale son y media que nos queda un cuarto de hora vale pues la has pegado la has pegado tremenda puñalada no pasa nada porque la puñalada va a ir bien ya está esto ya está casi siguiente turno ¿no? volvemos a declarar pistola tú le vuelvo a meter otra puñalada o sea así está la cosa yo voy a intentar saltar a la lancha ver y si me ¿qué? oh no y si me da tiempo y lo logro intentar conducirla hacia la cueva intentar moverla hacia la cueva la lancha que se está hundiendo esa misma madre mía muy bien vale 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 después creo que voy yo después yo voy a guardar turno sinceramente voy a mantener como las nieblas y tal o sea las sombras y tal y creo que me voy a quedar quitercita en la lancha la más lista sí mariona yo lo que voy a hacer es intentar darle un espadazo vale después va aquí la caballero también yo me voy a lanzar al ataque me voy a salvar yo solo sí y y el downtime que es quien empieza y el downtime hace lo de para intentar quitarse saltarse de las ramas me va a joder el 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 hombre lo va a intentar que tenía que tirar fuerza más atletismo fuerza más atletismo vale a ver cómo vamos esto dos críticos fantásticos dos y dieces pues no o sea no sé cuánto tiene que sacar para liberarse cuántos éxitos ha sacado antes tres pues ha sacado dos pues no lo logra no o sea pero si te ha destrozado un poco el león te ha destrozado un poco el león porque tiene se ha movido lo suficiente que saca como la la mano como si le estuviera aquí sacando poco a poco no pasa nada luego llamo al jardinero que lo arregle vale pues eso es lo que hace el pobre intentar liberarse con poco éxito vale vale ahora va Maite pues yo voy a rearle básicamente no debería ser tienes que saltar primero a la lancha sí es verdad sí tiro atletismo destreza sí dificultad seis seis hemos echado nosotros pues dos así que un poco de salto sí saltas y le puedo traer con la misma cada vez más rápido claro cada vez vamos para abajo sí sí ya y el otro ha saltado también baby vamos vale son tres éxitos para pegar y muérdele enseñarle dominancia bueno oreja tres de hecho tres tiene que absorber tres vale pues la regas al señor que también está ahí sigue en el seto y ¿has tirado el daño ya? sí sí son tres de daño tres de daño está magullado está magullado el seto creo que está magullado el seto sí está el seto también está malogrado o sea cuando le da con el hacha le corta una pata de estas de león hago como un ruido de nintendo en dirección a maiter el seto vale pues el el señor que tiene un agujero en la espalda que casi se ve a través y un hachazo sigue intentando liberarse se está moviendo pero cae le cuesta más y entonces ahora le toca al siguiente mariona mariona le toca a mariona mariona tírale pínchale tú también vale lo que voy a hacer es pincharle y esto es lo que hablábamos antes una espada ¿qué daño tenía? o sea ¿qué tenía que hacer para darle? o sea ¿cuántos dados eran? se estresa más pelea con armas vale pues roll después fue destruyendo por el 20 destreza vale pues son 4 más más 1 porque soy especial 5 de acuerdo y gasto uno de fuerza voluntad que me ha dado un éxito automático ¿no? sí llevo jugando a estos higos y no me entero vale pues eso son ¿qué dificulta era? para hacer retarle que os he dicho antes 6 porque está inmovilizado 6 porque estaba sí porque está inmovilizado vale pues son serían 2 éxitos si te guardas 1 tiras daño para darle así que daño es 1 más el daño del arma 2 ¿cuánto era? 2 2 vale más fuerza vale más fuerza son 3 4 5 más este 6 de 10 joder madre mía 2 1 10 y 2 1 así que nada creo que le curas ¿cómo que le curas? ¿qué dices? no flipes no flipes no he hecho hecho nada no controlo a mí se me va a estar en el agua pero encima de la barca no 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 es que están el seto está entre medias y has ido a pinchar creías que era señor que era don time y era seto entonces has pinchado y has salido por el otro lado del seto como la caja de un mago sí el seto está más malogrado ahora el pobrecito creo que va ahora luna sí es luna elías pero luna se había guardado la acción verdad pues voy a saltar voy a saltar al otro barco con mis tres dados nos hondimos oh no he sacado he sacado bueno este dado se me ha quedado encima de esta la ropa he sacado dos éxitos bueno no te escares al agua me da para llegar a los a los controles y darle ahí para ir para acercarnos al otro lado es que sí pero no te da tiempo o sea te da tiempo a llegar y a arrancarlo pero no sé si acercarte mucho porque has sacado solamente un éxito de más vale perfecto yo empiezo con ello eh sí sí no pero el agua te llega ya o sea me parece el Titanic el agua te llega madre madre mía estamos jodidos pero de todas maneras sí sí que me vuelvo para amenazarle a Gonzalo y le digo vas a sufrir los frutos de lo que hiciste ahí ahí ¿te gusta el misiento? ha estado bonito ¿verdad? te gusta el misiento wow no vale pues me toca creo ¿no? voy a a sacar la a sacar el arpón y volver a pincharle que lo tengo ahí y voy a gastar uno de fuerza de voluntad para digo aunque sería raro que no acertará pero voy a gastar por la voluntad uno y voy a echar un éxito dos tres cuatro ahora le echo daño quedan dos del arpón y mi fuerza se come uno dos tres 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 porque tengo un diez pero tengo un uno tres se come tres gonzalaz en ruido agonizante que en realidad no hemos declarado hemos tirado directamente a tirar hay que declarar el logo atacar no estamos bajando no pero yo ya había declarado es verdad me liao yo pistolo era el último exactamente si lo hemos hecho bien cinco minutos vale pues entonces yo creo que este señor ya está paralizado yo creo que ya lo he rematado con esto pues ¿cómo vas a hacerlo? yo entiendo que le había intentado le he atravesado por detrás con el arpón entonces lo saco e intento atravesar el corazón por detrás en plan para terminar de rematarlo y sacarle yo le estoy dando con el arpón por detrás y que le salga el arpón por aquí y se queda ahí empalaico bien pues cuando lo haces escupe una bocanada de sangre negra y hace un gemido y se muere saco el arpón y digo mira el resto y digo ya os dije que en tres le rajaría con dos me ha bastado y dejo que caiga al suelo o que se quede colgando malamente los setos supongo del seto sí y ahora hay que bajarse de aquí porque se hunde nada todos de vuelta al barco saltamos de la lancha y justo se congela la imagen y son los créditos sí porque estamos ya para 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 vale pues habéis salvado el feudo saléis corriendo le lleváis a Alfonso un montón de información de la gente de los changeles de la isla y ahora sabéis más de cosas y los habitantes hadas de la isla de Tabarca están en deuda con vosotros incluso Maricarmen ella toma Maricarmen en tu cara me he matado a este pavo solo para poder decirte en todo el pico en toda tu cara ahora Elias considera esto no es recíproco para nada pero considera Pistolo su nuevo mejor amigo amenazas considera Pistolo su nuevo mejor amigo y está todo el día queriendo pasar el rato con Pistolo enséñame tu mundo como Pistolo no te da ni su número ni te dice donde vive en cuanto terminamos baja de la lancha de Bernardo se va corriendo un día le toca el timbre y Pistolo estoy durmiendo que trabajo de noche ya sé que trabajas de noche por esta taca de día que sabes que estás durmiendo claro qué horror me hubiese rentado más a ahogarme con la lancha vale pues espero que lo hayas pasado bien yo me lo he pasado muy bien masteriando sí me lo he pasado genial los penejotas son gloria he podido comer bocatas de chorizo no podía haber pedido más gloria está muy bien lo pasa muy bien antes de cortar antes de cortar recordamos que ahora viene cult que va a durar hasta las 3 de la mañana y después de las 3 de la mañana hasta las 8 van a haber actividades diversas y variadas para la gente que esté por aquí y se jugará a juegos de mesa y más cosas yo os veo ahora ahí me voy corriendo voy a ir a mear corriendo y a dejar el plato de macarrones sucio y al otro lado y ya está ya está ahora hacemos el yo supongo que ahora puedo hablar como una persona normal wow sí wow incluso no te jode no te jode no te jode esta es mi luz ahora oh nice very nice no todo mal pero bueno me voy corriendo gente vale pues esto muy guay muchos besos hasta luego chao